¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos. Hoy tengo previsto para el stream, aparte de comentar esta noticia que es bastante guay y bastante divertida, ahora la veréis. Os quería comentar que gracias a... Ah, por la de ayer, eh. Ayer estuvimos de chill streameando, ya sabéis que no hago directo los viernes, nunca. Y aún así hubo bastante peña, yo me imaginaba que habría mucha menos. Gracias a todos los que os pasasteis por el stream de ayer y tal, os agradezco mucho. Ayer se suscribieron mil personas. Mil personas se suscribieron ayer. Gracias a todos, tíos. Gracias a todos por los regalos de sub, gracias a todos por formar parte de la familia. Ya sabéis que os lo agradezco mucho. Ayer no iba a hacer directo, simplemente lo hice porque me apeteció estar jugando un rato al Hollow Knight, porque me lo estoy pasando muy bien jugándolo y tal. Y se suscribieron mil personas, fue una pedazo de locura y os lo agradezco mucho y gracias a todos los que formáis parte de esto. De verdad, os lo agradezco de corazón y espero que lo sigáis pasando bien por aquí. De verdad, os lo digo. Gracias a todos porque me hacéis muy, muy feliz, tíos. Gracias. Muchas, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a comentar un ratito el tema del piso. Otra vez, no exactamente el tema de mi piso porque poco más os puedo decir de lo que ya os he dicho. Ahora solamente hay que esperar y cuando haya un poquito más de información ya os lo diré. Pero es que he leído en TikTok y en otros sitios muchos comentarios. Bueno, a ver, voy a poner un poco de tesitura para que lo sepáis. Lo vamos a comentar ahora dentro de un rato porque primero vamos a comentar el tema este que tengo aquí cerrado. Pero antes os quería comentar. El stream de hoy no es que yo vaya a ponerme a buscar una casa porque una casa ya la tengo. Vale, lo que vamos a hacer es intentar buscar una mejor. Vale, porque he visto un montón de comentarios en Twitter. Un montón. Y en TikTok y en las redes sociales, incluso en YouTube, se ha subido algún vídeo de otros canales que no son el mío. Hablando acerca del tema de... ¡Ay, qué barbaridad! Está loco, Shokas. Se iba a gastar un millón en un piso y ahora ha cambiado de piso y se va a uno que vale casi dos millones. Está loco. Pero no había bajado de nivel. ¿Cómo sigue ganando tanto dinero? Bueno, a mí me sigue yendo igual de bien. Me va mejor que cualquier mes del año pasado. Eso, para empezar. Yo no sé qué números habéis visto. Eso, lo primero. Obviamente no me va tan bien como en enero, pero es que en enero hizo un récord histórico. Claro, no. Como ese momento no me va, joder. Pero me va muy bien. Me sigue yendo muy bien. Yo no sé qué datos está viendo la gente. No estoy muy seguro. Eso por un lado. Y por otro, no se trata de eso lo que quiero decir. Lo que se trata es de que la gente está criticando mucho el que yo haya tomado la decisión de comprar un piso de algo más de un millón y medio de euros cuando me podría comprar una casa. Que hay casas que son increíbles, tíos. Yo no sé si sois conscientes, tíos, del valor que tiene un piso en Madrid. En el barrio de Chamberí, en el barrio de Salamanca, en el barrio de Sol, en donde sea, dentro de la M30. Yo no sé si sois conscientes del valor que tiene eso y del poco valor que tiene una casa. Yo no sé si sois conscientes. No sé si alguna vez os habéis comprado un piso. No sé si alguna vez habéis trabajado. Que a lo mejor no habéis trabajado nunca. Pero si hubieseis trabajado, vivir en una casa es un porculo. A lo mejor nunca habéis trabajado. Si hubieseis trabajado, veríais que vivir en el centro neurálgico de la ciudad con varios metros cerca y con varias disponibilidades cerca es muy útil y está muy bien. Además de que vives en la ciudad y a dos minutos andando desde tu casa tienes una ferretería, un supermercado, un restaurante y tal. Y no en el medio de la puta nada. En el medio de la puta nada no tienes eso. No te reparten restaurantes, no te reparte la mayor parte de las cosas naturales, cercanas que tienes en medio de la ciudad. Te tarda más en encontrar Amazon, no sé qué. Es más problemático. En general es más problemático. Tienes que moverte en coche siempre. Luego puedes pedirte un taxi para salir rápido. Tienes que moverte todo el rato en coche. Tienes que luego buscar aparcamiento cuando llegas a los sitios. Es más problemático. Yo no sé. Supongo que os lo imagináis. Y entonces al imaginaroslo, pues es todo un montón de rosas. Tendréis un montón de fiestas en la casa, un montón de mujeres, un montón de tal. La realidad es que no. Si vives en una casa, vives más solo que la una. Si no tienes pareja, como es mi caso. Y no tiene más. O sea, yo estoy muy tranquilo solo. Y aunque tuviese pareja, seguiría viviendo solo. Es que yo disfruto mucho de mi soledad, que no lo entendéis. A mí me gusta estar solo en mi casa. Me gusta estar tranquilo y solo. Con mis cosas, organizando mi trabajo y tal. Y cuando quedo, quedo con quien me sale de la polla. Pero quedo fuera de mi casa o quedo en mi casa temporalmente. Es decir, yo aunque me echase novia, no quiero vivir con ella. Yo quiero vivir solo. A mí me gusta vivir solo. Si llevamos tres años de relación, a lo mejor sí. Pero me gusta tener libertad. Y me gusta estar tranquilo en mi casa solo, ¿vale? Es como me gusta estar. Tengo 30 años, joder. O sea, estoy disfrutando de mi juventud aún. ¡Aún! Aún estoy en mi juventud, ¿vale? Quiero pensar que sí, por lo menos. Y se ha generado un debate que quiero cerrar hoy. Porque no es cuestión de gustos. Es cuestión de ser práctico. Porque si a ti te gusta específicamente una casa, cómprate una casa. Si yo no tengo ningún problema. Pero tú me estás criticando a mí por yo comprarme un piso. Cuando un piso es la hostia, cabrón. Tener un piso en Madrid de un millón y medio de euros o de dos millones de euros es la hostia, cabrón. Es un valor que va a ir al alza. Una casa no. Una casa no va al alza prácticamente nunca. Una puta casa en las afueras de Madrid. Eso está bien, está de puta madre. Pero, cabrón, no es comparable a un piso nuevo, joder. O sea, no... Yo de verdad no sé en qué mundo vivís. Bueno, en cualquier caso, vamos a hablar ahora a largo y tendido de este tema, ¿vale? Y además vamos a buscar un piso mejor. Porque, claro, todo el mundo me dice ¡Ay, bueno, pero si hay un montón de casas a patar! Vamos a ver qué casas hay a la venta. Vamos a ver qué casas hay a la venta. ¿Vale? En las afueras de Madrid, tal... Vamos a verlo. Yo recuerdo que no tengo coche. Que sí, que me puedo comprar un Lambo si quiero, pero da igual. No tengo coche. Además, tendría que volverme a sacar el carné. Porque yo no lo terminé de sacar. A mí me caducó el teórico. Tengo que volver a sacarlo. Tengo que sacarlo íntegro. Porque caduca. Y yo no lo sabía. Y me caducó. Me saqué el teórico y no hice las prácticas. Porque me fui de fiesta con mis amigos el último verano. Y se me pasó el tiempo. Y me quedé sin él. Entonces me lo tengo que sacar. Me lo tendría que sacar. Que eso no sería problemático. Porque creo que lo sacaría bastante bien. Pero aún así, lo tendría que hacer. ¿Vale? El caso. Hoy vamos a hacer una investigación. Y vamos a ver si realmente... ¿Vale la pena? ¿Valdría la pena? Por lo que dice la gente. En lo de tener una casa. A ver si es cierto. A ver qué casas hay por un millón y medio en Madrid. En las afueras de Madrid. Un millón seiscientos. Un millón setecientos. Vamos a verlo. ¿Vale? Pero antes de ir a ese tema. Os quiero comentar que he leído una noticia. Que creo que es una noticia de comunidad. Yo pensaba que era una... Pensaba que era un hecho aislado y tal. Pero no. Era una noticia que creo que... Supongo que habrá participado mucha gente de comunidad. Y es que en Galicia... Anotade esta data. Un deshuyo de 2022. O Miss Vaca 2022. Ahora precisamos candidatas. Setes una vaca bonita. Manda una foto de la. O te un teléfono de contacto por mail. O a nuestras redes sociales. El concurso de a ver quién es la vaca más bonita. Supongo que habrá muchas de aquí. Que sois unos gordos de los cojones. Que habréis participado en el concurso de Miss Vaca. Supongo que vaquís habrá participado. Y gente de aquí que tenéis un sobrepeso muy muy grande. Supongo que... Yo no me apunto porque sería demasiado fácil. Pues probablemente para una pedazo de... De foca como tú. Seguramente si lo fuese. Y es que me ha hecho mucha gracia. Que hay un concurso de vacas. En Galicia. En el Luar. Luar es un... Para los que no lo conozcáis. Que puede que no lo conozcáis. Si no sois gallegos no tenéis por qué conocerlo. El Luar es un programa emblemático. Muy emblemático de Galicia. Es un programa... Eh... Eh... De canciones. En el que la gente va a cantar. Van a orquestas, etc. Se hacen charlas con distintas personas. Entidades gallegas y tal. Y es un programa pues muy... Eh... Muy chapado al antiguo. Es un programa muy para gente mayor. Porque la población gallega es gente mayor. Y es un programa muy conocido. Es un programa emblema. Eh... Presentado por... No sé si continúa O Galloso. O Galloso que es el presentador. Es un señor así calvo. Un poquito bajito. Eh... Muy mayor. Bueno ya... No... Es ya mayorcito. Galloso tiene que ser ya mayorcito. Tendrá 70 añitos. Los tendrá el Galloso. No sé si lo sigue... Eh... No sé si lo sigue presentando. Y... Y bueno. Básicamente me hizo gracia que... Eh... Hace un programa de ver quién es la vaca más bonita. Un programa que está diseñado para nuestra comunidad. Un... Un... Una comunidad de vacas. Vale. De pedazo de focas. Eh... Pontevedra consiguió o primero título de Miss Vaca. Para ver Rubia. La ha ganado una de Pontevedra. Vale. Eh... Se llamaba Rubia. Vale. La... La vaca. La vaca es esta. Vale. Mira este es el Galloso. Eh... La vaca se llamaba Rubia. Una vaca muy bonita la verdad. Es una vaca muy linda. Muy cuidada. Es muy bonita. Pero esto no es lo gracioso. Lo gracioso es este dato. Actualización. La inmensa mayoría de las... De las vacas. Que han ganado. Los programas de los últimos 15 años. Porque se lleva emitiendo 15 años el programa. Son lucenses. Son todas de lugo, tío. Prácticamente son todas de lugo, tío. Qué barbaridad. Prácticamente todas las vacas son de donde... De donde yo soy. La verdad. Increíble, eh. Como tú. ¡Cállate! Eh... Y he flipado, tío. Me hizo mucha gracia. Increíble que... La mayor parte de las vacas que hayan ganado el... 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 El evento hayan sido lucenses, tío. Me parece brutal. Qué... Qué distintos somos en Galicia. De verdad. Se nota que estamos aislados. O sea, somos otro tipo de gente, tío. O sea, hay torneos de a ver cuál es la vaca más bonita. Esto es increíble, la verdad. Esto es completamente increíble. Yo cuando lo vi, tío... Mira, rubia entrando al certamen... Bueno, meten memes de anime... Para programas de vacas. Rubia entrando al certamen para evitar la duodécima de lugo. Esto es increíble. La vaca... La vaca pontevedresa entrando en el certamen Para robarle a... Nada, increíble. No, esto es increíble, la verdad. Nada, increíble. No entiendo absolutamente nada, tío. No entiendo absolutamente nada. Cuando lo he visto, tío... De verdad que... Me he partido el puto culo, tío. Completamente increíble, tío. Nada, me hizo gracia y tal. Porque como tengo aquí una comunidad que está llena de pedazo de focas y de vacas... Pues supuse que os haría gracia ver a muchos de vuestros congéneres... Eh... Eh... Pues... Compitiendo, ¿no? Gente como vaquis o más. ¿Vale? Es todo gente como vaquis o más. Es decir, como la mayoría de vosotros. ¿Vale? No, no tiene más. ¿Ganas tú de calle? No, ganarías tú. ¿Vale? Yo no entro en el concurso de vacas. ¿Vale? Ganarías tú, ¿vale? Pedazo de gordo. Ganaríais vosotros. ¿Vale? Seríais vosotros los que ganaríais. ¿Vale? Pedazo de gordos. Eh... Dicho esto... Nos vamos a otro tema que es el tema candente. Que es el tema del piso. Todo el mundo me ha metido una caña... ¡Oh! Y un piso de no sé cuánto. ¡Qué loco! Vamos a buscar pisos. Y casas de ese precio. A ver si encontramos alguna mejor. Estaríamos buscando... Algo mejor. Por entre un millón y medio y dos millones de euros. Un piso... De entre 150 y 200 metros cuadrados. Eh... Con terraza. Grande. Con... Un piso décimo o más. Duplex. De cuatro habitaciones. Tres baños. Eh... Y un salón... Acristalado. Salón y casa acristalada. Todo cristales. ¿Vale? Todo cristaleras gigantes. Eh... Por un millón y medio, dos millones. Con piscina. Con piscina. Eh... Vamos a ver si hay esto. Vamos a ver si hay esto. Hay algo... Esto o mejor. Esto o mejor. ¿Vale? Por el... Alrededor de un millón setecientos, un millón ochocientos. ¿Vale? Así que vamos a poner todos los pisos para comprar... Aquí que pongo. Viviendas supongo, ¿no? Pondría viviendas, ¿no? Vivienda incluye casa y... Y piso. Incluye todo, ¿no? Vivienda. Porque me da igual ver una casa o un piso. Me da igual. Vivienda, ¿vale? Y ahora... Tendríamos que poner aquí Madrid. Municipio, Madrid. Vale, un momento. Que lo busco. Madrid, Madrid. Vale. Vale. Aquí no dibujamos ninguna zona. ¿No? No dibujamos aquí. Porque... Realmente no me importa dónde. O sea, contamos una casa en Carabanchele, en la Latina, en... La contamos. Usera, Vallecas... Contamos todo. Si no dibujas, te va a llevar a Villaverde. Vale. ¿Dónde contamos como dentro? Contamos como dentro del M30. Porque dentro del M30 casas no hay. Si queremos ver casas, nos vamos a tener que ir a Moncloa. Y para allá tomar por culo. Si no, Ciudad Lineal es bastante god. Sí, es bastante buena zona. Yo viví en Ciudad Lineal. O sea, el problema es que si queremos ver casas, no podemos poner dentro del M30. Porque dentro del M30 no hay casas. O sea, tendríamos que dejar sin marcar y ver las 20.000 viviendas. Pero no las 20.000, porque las voy a poner a un rango de precio que será entre 1, 7 y 2. Y ver las 100, 200, 300 que haya. Supongo que sería lo ideal para buscar, ¿no? Busca si no por zonas de la izquierda y sin dibujar. No, pero es que no quiero zonas de la izquierda porque quiero ver los pisos del centro también. ¿Tiene nombres de zonas de Pokémon? No, bro, de zonas de Pokémon no, cabrón. Vale. Vale, pues voy a darle en general entonces. Ver las 20.000 viviendas. Y ahora, aquí en especificaciones, le damos de precio mínimo, 1, 6. Y de precio máximo, 2. ¿Vale? Y ahora, ¿cuántas casas hay? 510 casas y pisos. Vamos a verlos en mapa. No hay ninguna casa de estas características en Carabanchel, ni en Villaverde, ni en Vallecas, ni hostias. Hostias, qué raro, ¿no? No hay ninguna casa así de cara. Qué raro. Claro, todas las casas tochas están aquí en el barrio de Salamanca, ¿no? Claro, todas las putas casas de 2 millones de euros, su puta madre. Vale, ¿por dónde empezamos? Empezamos por casas, porque casas no estoy viendo muchas. ¿Estáis seguros de que están pillando casas, poner viviendas, o no? ¿Estáis seguros de que está pillando casas, poniendo vivienda? Porque esto no son casas. ¿Dónde hay casas de aquí? Yo no lo tengo muy claro, ¿eh, chicos? Vamos a ver. Shokas, al izquierdo en el filtro, ¿estás buscando de nuevo? ¿Cómo que de nuevo? No, de nuevo no. Estoy buscando de todo. ¿Cómo que de nuevo? No. No estoy buscando nuevas. Tienes que seleccionar casas y chalets. Y pisos y áticos. O sea, todo, de nuevo. No, no, no. No tengo que seleccionarlo porque ya está seleccionado. Yo no tengo que seleccionar eso. O sea, eso sí quiero algo específico. Ah, bueno, dices que solo seleccione casas y chalets para saber cuáles son casas y chalets, ¿no? Vale, vale, vale. Aquí al lado del retiro, ¿una casa o un chalet? ¿Esto qué coño es? Hostias. ¿Casa o chalet independiente en Niño Jesús? A ver. ¿Cómo hago para salir de aquí? ¿Cómo hago para poder ponerme en...? ¿Cómo hago para poder ponerme en plan... Poderme mover normal? Es el fucking edificio entero. Claro, es un edificio entero esto, ¿no? Es que no sé cómo moverme y cómo rotar. Porque con botón derecho roto, pero no me puedo mover en el espacio 3D. No sé por qué. A ver. Ahora. Ahora me ha dejado. Ahora sí. Vale, esto sería por 2 millones de euros 400 metros cuadrados. Vale, pero son... Buah, es un puto edificio entero. Literal. O sea, te estarías comprando un edificio por 2 millones de euros. Un puto edificio entero. Que está en un estado un poco... Chof, pero bueno. Si le metes 2 millones de euros no te importaría hacer una reforma entera. Y meterle 100 o 200 mil más. Bueno, la verdad es que no... Yo no me metería en algo así, la verdad. Vamos a ver el resto de los sitios. Chalet o... Casa o chalet independiente. Niño Jesús también. Vamos a ver. Claro, es que... A ver, pillar un... A ver, pensad que esto está aquí. O sea, está al lado del parque del retiro. No está mal tener un jardincito y tal. O sea, está chulo esto. Pero... Es que una casa de abuelo la tendría que reformar entera, tío. O sea, tendría que tirarla abajo. Yo aquí no vivo ni de coña, colega. O sea, yo no viviría en un piso tan antiguo, tío. No viviría en un piso tan antiguo. Aunque el espacio esté bien. Es que lo tendría que tirar abajo. Porque este piso es de los 60. Y yo no viviría aquí, tío. O sea, no... Es demasiado antiguo para mí. No quiero vivir en un sitio así. La verdad. O sea, lo tendría que tirar abajo. Porque si lo tengo que cambiar todo me va a costar más que tirarlo abajo, tío. De verdad. Porque veo estos azulejos y me recuerdan a mi puta aldea. Que es una casa que se ha construido en 1900. O sea... Literalmente mi puta aldea. No... Yo no podría vivir en un sitio así. O sea, no es que no pudiese. Si vivo de alquiler y no me queda otra, claro que vivo en un sitio así. Lo que no voy a hacer es escoger comprarme una casa así. Ni de coña. La tiro abajo, vamos. O sea, la tiro abajo. No viviría en un sitio así. Es todo súper antiguo, vamos. No, 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 no. Mi casa no tiene nada que ver con esto. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con esto. Absolutamente nada que ver. Esto es hiper antiguo. Hiper, hiper antiguo. O sea, yo lo tendría que tirar abajo. Para estar cómodo y estar bien. Chaleto Casa Independiente en la calle Francisco Vitoria. A ver. Es que esto es una puta locura, tío. Es el chalete entero, ¿no? O sea, supongo que será el chalete entero. Un chalete entero. Con de todo, ¿no? Con terraza. A ver, es que tener un chalete está bien realmente. O sea, está guapo. El problema es que lo tienes que reformar entero. O sea, vamos a ver, chicos. Si vosotros invertís un millón y medio o dos millones de euros en algo así y te compras un puto chalete, es que no lo vas a tener así de asqueroso, ¿no? Digo yo. Pregunto. O sea, lo vas a tener así de hecho mierda. De cerdado, de guarro. Le tendrás que poner primero un material que no se oxide de esta manera, que de puto asco. Es solo primero, porque vaya idea el meter un puto alambre por toda la pared. Y segundo, le tendrás que quitar estos putos azulejos feos, horribles, de mierda. Que parecen de eso, de los años 50. De una puta casa en los años 50, tío. O sea, es asqueroso. Si te gastas dos millones de euros en un lugar, tienes que tirar esto abajo. Dos millones de euros, tío. Es una puta locura. A ver, estás en el puto retiro. La verdad es que de situación está muy bien. Está muy, muy bien. Estás muy cerca de Atocha. Estás muy cerca de Embajadores, de Sol. Estás muy cerca de todo, tío. Estás muy, muy bien. Tienes cerca la M30, pero no pegada. Está bien. Está en una buena situación, la verdad. Está en una buena situación. Tienes al lado el retiro para poder pasear. Porque de aquí a aquí tardas nada. O sea, tardas dos minutos o tres minutos. Y tienes el retiro para pasear. Tienes muchos restaurantes. Aunque son restaurantes de centro que serán un poco caros. No son azulejos. Es como brezo, pero de plástico. Es aún peor. Sí, ¿tú crees? ¿Es de plástico? ¿Tú crees que eso será de plástico? Pues qué puto asco, la verdad. Busca obra nueva. Claro, es que estaríamos buscando obra nueva. Eso es cierto también. Tendríamos que estar buscando una obra nueva. Tendríamos que estar buscando una obra nueva. Por cierto, yo no os he dicho dónde es mi piso. Para que os hagáis una idea, mi piso es... No os voy a decir exactamente dónde. Pero mi piso es... Me he equivocado. No está tan cerca del retiro. De hecho, está bastante lejos. O sea, yo pensaba que mi piso estaba por aquí. Y no está por aquí. No está por castellana. Está por aquí. Más o menos por aquí. Está relativamente cerca del Bernabéu. Mi piso. ¿Vale? Está por aquí. ¿Vale? Más o menos. Más o menos está por aquí. Entonces, claro, no está tan cerca del retiro ni tan céntrico. Está un poco al norte. Está cerca del Bernabéu. Relativamente cerca del Bernabéu. ¿Vale? Relativamente cerca del Bernabéu. Y, claro, es un piso que no está tan, 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 tan céntrico como un piso en la castellana. Pero tampoco me interesa tanto. O sea, a mí no me interesa estar muy céntrico. A mí me interesa estar dentro del M30. Dentro del M30 y no aquí. En el Pilar. Porque el Pilar está a tomar por el culo. Pero cuatro caminos. El Viso. Hispanoamérica. Tetuán. Todo eso está de puta madre. Castellana. Prosperidad. Guindalera. Lista. Goya. Ibiza. Todo esto está de puta madre para vivir. Más o menos están bien. Son barros que están bien. Más o menos bien. No me importa cuál de ellos. O sea, no tengo prioridad por Chamberí. Es que me suda la polla. Chamberí está bien. Yo he vivido en Chamberí. Está bien. O sea, es un barrio normal. Barrio de Currantes. Es un barrio normal. Con mucho comercio. Con mucho tal. Normal. Un barrio normal. De puta madre. Entonces, realmente, para mí, no es una prioridad un barrio concreto. O estar muy... De hecho, yo no viviría en el centro centro. Siendo quien soy, yo me he visto un piso en la Plaza España y, tíos, de verdad, fui allí a verlo y ya nada más llegar ya me empezaron a pedir fotos, tío, abajo. Y yo estoy encantado de que me pidan fotos. No hay ningún problema. Estoy encantado de sacármelas con la peña. Pero yo no puedo bajar de casa y que me estén pidiendo fotos todos los días. Porque es un puto agobio. ¿Entiendes? Y si yo me bajo en Plaza España o me bajo en Sol, es muy probable que haya algún grupo de chavales de 20 o 30 años. En cambio, si yo me bajo en el barrio de Tetuán, es mucho menos probable que haya un puto grupo de chavales de 20 o 30 años. Pero si me bajo en Sol, estoy jodido. Yo no puedo vivir en Sol porque soy famoso. Es lo que hay. A mí cualquier chaval de 20 o 30 años es probable que me conozca. O sea, si tengo 3 millones de seguidores, un millón y medio son de España. Y esos seguidores, imagínate gente que me conoce pero que no me sigue. Habrá 3, 4, 5, 6 veces más. A lo mejor hay 7 millones de chavales que saben quién soy de 20 o 30 años en España. ¿Entiendes? Entonces, es lo que hay. O sea, yo salgo a la calle y me conoce mucha peña. Y yo estoy encantado, que me hace mucha ilusión. Cuidado, no lo digo como algo malo. Lo digo como que tengo que ser consciente de quién soy. Y de que si yo vivo en Sol, es una putada, tío. Porque yo me bajo en Sol y yo salgo del metro en Sol o me bajo de un taxi en Sol y a los 10 o 20 segundos es probable que alguien me vaya a parar. Y me hace ilusión y es muy bonito. Pero, tío, si bajo de mi puta casa y me están parando, ya me paran aquí en mi puto barrio en Delicias, tío. Imagínate en el centro, que hay un montón de grupos de chavales, tío. Un montonazo de putos grupos de chavales. Yo me bajo aquí en mi barrio en Delicias y me encuentro un señor, me encuentro un chaval de 45 años que está repartiendo, un tal. Hay curritos, hay tal, y me conocen, pero menos. Entonces estoy más tranquilo. Pero yo me bajo en Sol y son todos chavalines. Que acaban de salir de la universidad, que acaban de bajar de clase, que se están tomando algo en KFC, un tal. Es otro rollo. El centro es mucho más... Hay mucha juventud en el centro. Y claro, a mí no me interesa vivir ahí, ¿sabes? O sea, yo no cambiaría el barrio en el que estoy, que es más o menos por aquí, por cerca del Bernabéu, que es más o menos por aquí. ¿Dónde estaba? Aquí, más o menos por aquí. No lo cambio por aquí. Yo no puedo vivir aquí. Aquí no me interesa vivir a mí. De verdad, vi un pisazo en la Plaza España, tío. Un pedazo de piso. El piso este donde está... El piso más alto. El edificio más alto. El edificio más alto de Plaza España es un hotel. Es un hotel que arriba son pisos. Pues un piso ahí. Vi un piso ahí. Uno de los más altos de todos. Era un pisazo, pero un pisazo de mil pares de cojones. Valió un millón y pico. Pero claro, tío, yo bajaba, tío, y tío, me paran, me paran, me paran, y es en plan, hostia, un montón de ruido abajo, un montón de grupos de peña, demasiado movimiento para mí. Yo quiero un barrio en el que haya gente, pero más tranquilo. Un barrio más residencial, de tal, no un barrio de tanto comercio, de tanto restaurante, de tanto movimiento, tan céntrico. No puedo, yo no puedo vivir ahí. Yo voy ahí un día, y de puta madre me saco fotos con la peña, y encantado, y con una sonrisa, y encantado, y muy feliz de ser conocido, y de que me vaya tan bien. Estoy muy contento y muy orgulloso, y os lo agradezco, pero yo no puedo vivir ahí. O sea, yo quiero poder salir a la calle y no tener que estar duchado y recién vestido. Quiero bajar en pijama a comprar una Coca-Cola, y que no me saquen cuatro fotos, la verdad. Y eso aquí, en Sol, no me va a pasar. ¿Entiendes? Aquí en Delicias, sí. Me piden a veces una foto y voy en pijama, bueno, es lo que hay. Pero no me va a pasar todos los días. En Sol, sí. ¿Entendéis? Esa es la puta diferencia, tío. Yo quiero tener un poco de privacidad. Un poco. Sé que obviamente soy quien soy, y bueno, pues, me conocen mucha peña, y bien, es lo que hay. Está bien, estoy contento con ello, pero... Loco. Quiero bajar de casa y estar tranquilo. Más o menos. No estar en Sol. Yo en Sol no puedo vivir, colega. Es abrasivo. Es demasiado abrasivo. Entonces, pues bueno, es lo que hay, tíos. Te pasará, pero muchísimo menos. Claro, hombre, sí. En mi barrio, mucho menos. Me pasa mucho menos. Aquí me paran mucho, joder. Pero me paran mucho menos que en Sol, cabrón. Mucho menos. Yo estoy en Malasaña de fiesta y me están parando todo el rato. Me están parando todo el rato. De hecho, Malasaña para mí está cruzada en el mapa ya. Porque, tío, es lo que hay, joder. Chavales, chavales, de 20 o 30 años, de copas, tal. ¿Qué creéis que va a pasar si voy yo por la calle? ¿Qué creéis que va a pasar? Que estoy encantado. Que no lo digo como algo malo. Lo digo como que es un poco agobiante, joder. Todo el mundo te está mirando, aunque no te piden fotos, tío. Te están mirando. Hostia, ese shock as tal. Y que está bien, que no pasa nada. No lo digo como algo malo, eh. Lo digo como... Que a veces es un poco agobiante. Yo, para mí, vivir en un sitio así, no puedo, tío. Porque, tío, es agobiante. Es muy agobiante. Que no... O sea, no está mal. Está bien. No pasa nada. Yo también lo haría, coño. Si yo llego a tener 20 años y me encuentro un tío como yo, famoso, conocido, tal. También diría, hostia, mira, tal. Y a lo mejor le pido una foto, tal. Que está bien, que no pasa nada, joder. A mí me hace ilusión. Pero entendéis que es distinto, joder, para mí, coño. Para vivir ahí es jodido. No, no estoy intentando mejorar mi piso para cambiarme. Yo, mi piso ya, en principio, está palabrado y yo ya voy a vivir en él. Pero me ha sorprendido la cantidad de peña que me ha dicho. Tío, hay un montón de casas en los alrededores de Madrid. Quiero verlas. Quiero verlas. Si vosotros encontráis alguna casa que sea la polla por 1.700.000 euros, enseñádmela. En Madrid. Vamos a verla. A ver si realmente he tomado yo tan mala decisión. Quiero que me lo digáis porque hubo un montón de comentarios. Pero, tío, si por 1.700.000 te compras una pedazo de casa, no se da... Vale, enséñamela. Enséñame esa casa. Enséñamela. A ver si realmente vale tanto la pena. Vivir aislado en una casa de un precio parecido. A ver si vale tanto la pena. Quiero verlo, joder. Porque me dijeron que había muchísimas, cabrón. Entonces, quiero verlas. Quiero verlas. Vamos a ver. Casa Ocalete Independiente. 1.285.000 euros. Embarajas. Embarajas. O sea, eso está aquí. A tomar por el culo. Embarajas. Que es donde está el aeropuerto. O sea... Vamos, que a Madrid tardas un cachito. Son 10 o 15 minutos solo en entrar en el M30. De tener que venir... Bueno, a ver. A ver, depende del tráfico. Pero tienes que venir, tal. Bueno, eso es rayada. Es rayada. O sea, como quedes con tus colegas. Para ir al cine. Para ir a echar unos bolos. Para ir a cenar. Como yo quedo. Cada semana. O cada dos semanas. Cada fin de semana, quiero decir. Para quedar con un colega. Con una amiga. Con tal. Para dar una vuelta por algún barrio. Por el centro a centro. No suelo ir. Pero a... Yo qué sé. Por aquí. Por la zona de Miquel. De Minocel. Que es un ministerio que es bastante céntrico. Pero no tan céntrico, ¿no? Como solo tal. Y quedas para tomar algo. Para lo que sea. A ver cuánto tardas desde Barajas, ¿eh? A ver cuánto tardas desde Barajas. En llegar hasta aquí. A ver cuánto tardas. La verdad. Y recuerdo. Yo no tengo coche. No lo tengo. Obviamente si me voy a vivir a algún sitio así. Sí lo tendría. Pero... Pero bueno. Lo tendría que sacar. Vamos que no... No creo que no costase mucho, coño. Pero... Lo tendría que sacar. A ver. El piso luce bonito. Las cosas como son. El piso luce bonito. Y parece espacioso. 400 metros cuadrados. Es una casa, ¿verdad? A ver. Estos sofás los tiraría instantáneo. Es un poco anticuado también. Pero bueno. Eso, la mueblería la podría cambiar. La podría ir cambiando. Vale. Está bien. Una cocina bien. Buah. Lo de la cocina mía. Vais a flipar. Es increíble lo que voy a montar en la cocina. La voy a reventar entera. Voy a hacer una cocina yo especial. Y voy a tener que reformarlo todo y tal. Voy a hacer una isla que se va a compartir con el... Con el... Se va a compartir con el salón. Y va a ser la polla. Voy a tener que tirar un muro entero. Para compartirla. Y puede que hasta tire una habitación más. Que comparte. Una especie de salita. Tirarla también. Estoy pensando. Fijaos lo que os digo. Como es un duplex. Como es un duplex. Es el décimo y el undécimo. Lo que estoy pensando en hacer es. Abajo. Tirar todos los muros. Y solamente dejar un muro. Que divide la habitación y el salón. Full god mode. En vez de tener tres habitaciones. O cuatro habitaciones abajo. No sé cuántas hay. No. Creo que son dos habitaciones abajo. O dos arriba. Dos abajo. Bueno. Tengo un puto lío de cojones. Porque este piso es nuevo para mí. Entonces no lo tengo muy fichado. Lo que pienso hacer es. Romperlo todo. Tirarlo todo. Y dejar solamente. La cocina. Con el salón compartido. Sin muros. Con una isla en el medio. Para cocinar. Con todo un aparato gigante de grabación. Y de la hostia. Con cámaras y tal. Una cámara arriba. Ya os lo dije. Ya os lo expliqué. Y. Tirar. Las habitaciones. Y dejar solo una. Y que mi habitación sea una habitación gigantesca. Con todo cristaleras. Esa es mi idea. Esa es mi puta idea. O sea que veremos en lo que. O con dos ventanas grandes. Porque cristalera no es todo el edificio cristalera. O sea. Tiene muchas cristaleras. Pero no todo. Son cristaleras. Entonces estoy pensando en dejar. El piso de abajo. Solamente para yo dormir. Y para. Trabajar. Y para todo. Y la vida de arriba. Que sea. Invitados. Para entrenar. Y para. Fiestas. Y para tal. Todo arriba. Directamente. Y arriba poner un PC. También. Con una silla. Para poder streamear desde arriba. Si quiero. Eh. Poner un. Todo el chiringuito. Todo el puto chiringuito. Y tirarlo todo abajo. O sea. Increíble. La verdad. Lo que estoy pensando. Es algo de loco. De puto loco. La verdad. Una puta barbaridad. ¿Para cuándo estará? Espero que para finales de este año. También. Ya. Ya. Vaya puta locura va a ser ese piso. Os prometo que ese piso va a ser una puta locura. Va a ser una especie de islita como esta. Y le voy a pedir. Al equipo. Al equipo que me hace el showcase. Que me echen una mano. Eh. Para montar el setup. Nuevo. Porque son pros. Son profesionales de la producción. Y tal. Que me hacen el showcast a mi. Que lo hacen. Increíble. O sea. Es el. Un programa increíble. Uno de los mejores programas de música. Que vais a encontrar en el país. Mi showcast. Que es Dios. De música rap. Eh. Y lo voy a. Quiero montar la cámara de arriba. Y quiero que me la monten ellos. Quiero que me ayuden ellos a montarla. Porque ellos son pros. Y controlan mucho. De ganchos. De cámaras. De tal. Controlan mucho. Entonces. Quiero que ellos me ayuden. A montarlo todo. Para que quede todo perfecto. Y tener la cámara arriba. Esto es parecido a lo que yo quiero. ¿Vale? Lo que yo quiero. Para que os hagáis una idea. Sería. Esta cocina. Así. Aquí la isla. Y ya aquí detrás. Todo el salón acristalado. Gigantesco. Todo un salón gigantesco acristalado. Gigante. Completamente gigante. O sea. Eso es lo que. Lo que. Para que os hagáis una idea. Cómo sería la casa. Y luego. En el salón. Aquí. Ya. El muro del salón. Ya daría a la habitación main. Porque voy a dejar solo una habitación abajo. Solo una habitación main. Abajo. O a lo mejor dejo dos. No lo sé. Vale. Lo pensaré. A lo mejor dejo dos. Tal. Dejo dos arriba. Arriba dejo dos habitaciones. Y un baño. Y el gimnasio. Puedo dejar arriba. Más terraza. Más tal. Tengo dos pisos así más o menos bien distribuidos. Ya veremos. Vale. Ya veremos. ¿Cuánto creéis que va a aguantar Shokas comiendo bien y entrenando cuando se mude? Infinito. Ya veréis. Yo lo que me propongo lo cumplo. Lo que me propongo lo cumplo. Eso sí. No voy a empezar nada más moverme al piso a comer bien. Empezaré a comer bien, a alimentarme bien, a hacer cosas de piso a partir de unos meses más adelante. No va a ser nada más cambiarme de piso. Cuando me cambie de piso hay que empezar a rotar en el piso tal y ahí ya meter a entrenador, cocinero y ya está. O cocinera. Lo que me digo en enero. Bueno, a lo mejor en enero. Sí. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Cuando empiece no voy a parar. Da igual que empiece en noviembre o que empiece en enero. Pero es que pensad que en noviembre es Dragonflight. Y voy a estar 16 horas en directo al día jugando al WoW. No va a haber ni Dios en los directos, pero me chupáis los cojones. Juego lo que quiero. Juego Hollow Knight porque puedo. Porque sí, Dios. ¿Entendéis? Punto. Y te callas la puta boca. ¿Entendéis? Juego lo que quiero. ¿No le gusta a la gente? Me chupáis los huevos, gordos de mierda. ¿Qué pasa? Yo juego al WoW. ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Juegos poco vistos. Me suda el nabo, gordo. ¿Algún problema? Toma, pa' ti. Hijo de puta. Lo voy a ver aunque no juegue el WoW. ¡Al Otaco! Tú siempre en mi equipo. Los que no jugáis al WoW, no jugáis a Hollow Knight, no jugáis a ninguno de los juegos que juego. Pero los veis siempre en mi equipo. Gordos de mierda. Siempre en mi equipo. Grande. Grande, grande, grande. ¿Jugarás al Pokémon que sale este año? ¿El Pokémon Españita? Hombre, por supuesto que sí, cabrón. ¿Cómo no voy a jugar? Voy a ser uno de los principales competidores. Y esta vez como me encuentre al puto Ibai, lo voy a partir en tres. Como me vuelvo a cruzar en el clasificatorio con el Prezi, lo voy a partir en tres. Voy a entrenar como un hijo de la gran puta. O sea, lo voy a reventar. No le pienso volver a permitir que se crea bueno en ningún juego al Prezi. Ya le llega con los tres millones de viewers, con no sé qué. ¡Me suda cojones! ¿Leak? No, Leak no, joder. Bueno, es que no sé si va a jugar Ibai. Ay, supongo que sí que jugará porque fue la polla. Y yo creo que Ibai se lo pasó muy bien, ¿no? Jugaremos... Bueno, yo creo que los que hemos jugado, jugaremos. O sea, Juanillo jugará. Necro será el entrenador, yo creo. Yo iré sin entrenador. Yo voy sin entrenador porque soy pro. Luego el Prezi jugará. Barbe jugará. Sequian será entrenador, supongo. Folagor será entrenador, también de alguien. O sea, los que jugaron. Los que jugaron, jugaremos, supongo. El chat carreando, de vez en cuando. Exacto, exacto, exacto. Cuando juegues, wow, nos vamos a ver a IlloJuan. Tu madre me chupa la polla y si eres IlloJuaner, me chupas también la polla. Fuera de mi puta vista, pedazo de gordo. Fuera de mi puta vista. Voy sin entrenador. Tu madre me chupa los huevos, Falke. Está gorda y es una puta. Toma. Mierda, imbécil, hijo de perra. Así que bueno, eso ya lo iremos viendo. Cuando salga ya lo iremos viendo. De momento no os puedo decir más. Callaos ya de una puta vez. Bien, la cocina será algo parecido a esto, ¿vale? Os prometo que tengo muchas ganas de enseñárosla. Muchas, muchas ganas. He quedado con la diseñadora de interiores. El fin de que viene. El fin de que viene. Es una chica que creo que es muy conocida, de hecho. Una chica que creo que es bastante conocida. En el mundo no voy a decir quién porque quiero que te calles. Y me va a echar una mano con todo el diseño de la casa. Vamos a ver hacia qué lo oriento. Es que tengo muchas dudas sobre a qué orientarlo, tíos. ¿Qué colores le pondríais a la casa? Es una duda que tengo bastante grande, tío. Porque yo creo que el blanco-negro está muy visto, ¿no? O sea, el típico diseño minimalista blanco y negro está muy visto, yo creo. ¿Qué paletas de color utilizaríais, tío? Buah, está guapo el lagún, ¿eh? Está guapo esta paleta, ¿eh? O sea, no quiero hacer la típica paleta. No quiero hacer la típica blanca y negra, tío. O sea, la típica blanca y negra yo creo que no, chicos. Porque está muy vista, tío. Está muy vista. La maple está muy vista también. Está muy, muy vista. Demasiado vista. Pero lagún me gusta. Lagún me gusta, ¿eh? Está guapa, tío. Fundamentarlo en color así... En color así claro. Un color así claro como un poquito amarronado. Es color piel blanca. Es color piel de... Así blanquita. Luego un poquito más anaranjada. Que soy yo exponiéndome en mi propio foco. Es piel un poquito más hacia los Simpsons. Y luego dos verdes. No me desagradan, ¿eh? Dos así verdes. Así uno turquesa y un poquito más tal. Oye, está bien, ¿eh? No me desagrada, tío. Color happy hipo. Es cierto. Es color happy hipo. Es color happy hipo este, tío. Es el color del happy hipo. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Maple no está mal. Sandbox. Es bastante feo. Es como el lagún, pero el lagún está guapo. Porque es más suave. Es más... No me gusta. Scales. Demasiado verde. Viola. No está mal. Es como el lagún, pero con violetas, ¿no? Autumn. Autumn está bien siempre. Autumn es otoño, ¿no? Es colores así ocre, tal, anaranjados. Rojizos. Es bonito. Rojo y amarillo como España. Ya, pero quedaría horrible. Quedaría horrible. Autumn es bonito, ¿eh? Autumn es muy bonito. Vamos a guardar esto, ¿eh? Lagún y Autumn. Lo voy a guardar, ¿eh? Para enseñárselo a la diseñadora. Lagún. Autumn. 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 Sunset. Meh. Toro. Es como lagún, ¿no? Pero en lagún son más bonitos los colores del lagún. Es que quedan muy bien estos dos verdes, ¿eh? Me gustan mucho. Quedan muy bonitos estos dos verdes con estos dos ocres así. Quedan muy bonitos. Son dos contrastes. No contrastes. Son... Bueno, sí son contrastes, ¿no? Son contrastes de intensidad, ¿no? Quedan bien, tío. Y además... Cambian un poquito el tono, ¿no? Y mola. Me gustan, tío. Me gustan. Pero Charol no. Seasons. Es bonito, Seasons. Es bonito, Seasons. La verdad. Bastante bonito. Bastante chulo. Está guay. Rose. Esto ni de puta coña. Palm. Demasiado agresivo. Quiero colores más suaves. Quiero colores más suaves. Es demasiado agresivo esto. No soy muy decoloridos. La verdad. O sea, me gustan los colores suaves para una casa. No, no, no quiero colores muy intensos. Los colores intensos me van a rayar, yo creo. Los colores así pastel me gustan más. Colores pastel, exacto. Kiwi. Demasiado verde. Kobe. No está mal. No está mal, Kobe. No está mal, tío. No está mal. Es bonito. Es ciertamente bonito. La verdad. ¿Me lo guardaría? No lo sé, la verdad. Me lo voy a guardar. Kobe. Pop Cycle. Trash. Strawberry. Trash. Campfire. Muy monótono. Muy monótono. In my opinion. Quiero que haya algún contraste de color. No, no quiero que sea todo naranja. O sea, está bien, pero es demasiado monótono. Para mí. Cranberry. Trash. Lake. No está mal. No está mal. No está mal, pero no me gusta demasiado. Luigi. Es como kiwi. Melón. Estos son muy pastelosos, ¿no? Muy pastelosos. Si viviese en pareja, llevaría algo así. Yo creo. Algo como el melón. Sería muy bueno para... Para... Para vivir en pareja, ¿no? Para tener un hijo, una hija, tal. Estaría bien. Pero para un soltero. Soltero de oro de España. Dueño del funk. Yo creo que no, ¿no? Sería muy beta. Para el soltero de oro sería muy beta, ¿no? Yo creo. Vale. Periwinkle. Demasiado monótono también. Y demasiado suave. Marsh. Lo mismo. Embers. Nah. Kermit. Trash. Sunrise. No está mal, Sunrise. Pero faltan combinaciones brutas. De blancos y negros. De grisáceos. De tal. No hay, prácticamente. Estás mirando las paletas de diseño gráfico o producto. No de interiorismo. Es cierto. Tienes razón. Es cierto. Paletas de interiorismo. Paletas de interiores. Guía para elegir... Guía para elegir la mejor paleta de colores de decoración. Cállate la puta boca, hija de la gran borrasca. Colores neutros. Muy de viejo. Muy de viejo. Estamos de acuerdo, ¿no? Esto es muy de viejo, yo creo. ¿No? O no. ¿Cómo lo veis? Yo creo que es muy de viejo. O sea... Es muy de viejo. Colores fríos. No está mal, ¿eh? Así la casa. No queda nada mal así la casa, ¿eh? Os imagináis una casa así blanca con contrastes de verde oscuro. No quedaría nada mal, ¿eh? ¿Cómo lo veis vosotros? No... Me flipa bastante, la verdad. Casa vegana. Go vegan. Como los que se ataron en la... En la... Como los que se ataron en la velada, tú. A la... Está bien, pero puede que me rayase con el paso del tiempo, ¿no? Yo creo. Puede que me rayase con el tiempo, la verdad. Azul. Buah, muy beta. Es muy beta. Hacer así la casa. El verde vale, pero el azul es muy de puto beta. Combina demasiado bien con... Con tonos rosas, tal. Eso está bien si tenemos un hijo y vivo en pareja, vale. Me puedo convertir en un auténtico puto beta. Pero si no, ni de coña. O sea, no... No puedo, no puedo. No, no, no. Yo no puedo llevar estos tonos en mi casa. No, no, no puedo tener estos tonos en mi casa. Si tengo estos tonos en mi casa, me he rendido. Ante una... Ante una mujer que me haya seducido. Y entonces empezaré a vestir así. Lo cual está bien. Pero no para un soltero de oro de 30 años. Si eres soltero de oro de 30 años y tu casa es así... Tienes un problema. Tienes un problema. Simplemente te fumas 30 porros al día. Simplemente. O sea, tu casa tiene que ser agro. Si tienes 30 años y eres soltero y eres... El mejor en tu trabajo, como es mi caso... Tienes que ir más agro. Tienes que ser un combatiente, tío. No tienes que ser un exiliado. No puedes ser un... Esto es de vieja gloria ya. O sea, cuando yo sea una vieja gloria ya con 47 años... Yo sí tendré esta casa. Cuando haya vida con mi pareja, con tal... Ahí sí. Pero hasta entonces... No puedo ir así. No puedo ir así por la vida. No puedo ir así. Demasiado pronto. Eso es algo que tiene que llegar. Pero aún es muy pronto. O sea, aún es muy pronto. A esa etapa no quiero llegar. Los 47 son los nuevos 37. Y una puta polla. Eres un viejo. Tienes 47 años. Eres un puto viejo, hijo de puta. Toma. Que sé que hay muchos viejos por aquí. Sé que hay muchos viejos. ¡Viejos! ¡Viejos! Toma. Viejo. Toma. Tengo 30. Toma, viejo. El dinero no puede comprar el tiempo, gordito. Toma, toma. Bueno, de mí se podrían reír todos los chavales de 20 años, la verdad. Porque tengo 31 y estoy jodido. Me miro en el espejo y digo... Hostia, ya aparentas 30 años. Feels fucking bad, man. A ver, bueno, tengo que decir que con el traje... Con el traje negro, con la corbata blanca, recién rapado, no aparentaba 30, aparentaba 29 como mucho. ¡Qué! ¡Como mucho! ¡Hijo de puta! ¡Dios! Bueno, morados ni de puta coña. O sea, esto estaría bien si me llamase el Shokas 777. Pero no, para mí no. O sea, no, no, no. Colores cálidos. Es que color cálido, amarillo, es muy de... De persona moderna, tío. Y yo no soy tan moderno. O sea, no quiero ni clásico ni moderno. Quiero clase. ¿Se entiende o no? O sea, ni moderno ni antiguo, tío. Clásico. Atemporal. ¿Entendéis? Yo creo que el verde oscuro da un poco eso. Pero creo que me podría rayar mucho. Negro y azul oscuro es goz, cabrón. No puedo poner las paredes negras. ¿Estás loco? Si tienes las paredes negras de tu casa, eres un demente. Estás mal de la cabeza. O sea, los tonos de las paredes tienen que ser blancos y claros. No puedes tener los tonos negros de la puta casa, cabrón. Te dan ganas de morir. Te levantas por la mañana y dices, joder, qué ganas de morir. Y te vuelves a tumbar en la cama. Como si... Y te acostas en un ataúd, ¿no? O sea, no tienes cama. Te duermes en un ataúd. No me jodas, cabrón. No puedes tener las putas paredes de tu casa negras, cabrón. O sea, eso es de enfermo. Mira, ejemplos con las paredes negras. Es muy elegante. Una polla, cabrón. Una polla, cabrón. Ya, si lo combinas con grises y con mucha luz, puede no quedar tan mal. Pero, uff, es que yo vivo aquí, tío. Hostia, vivo en Castlevania, tío. O sea, no me jodas, tío. En Castlevania, ¿qué digo, tío? Que Castlevania, ni qué pollas. ¿Cómo se llamaba? ¿De dónde es Drácula? No es Castlevania. Es, eh, 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 ¿cómo se llama el lugar de procedencia? Transilvania, eso, joder. Parece que me haya hecho un piso en Transilvania, cabrón. No, en Transilvania no, tío. O sea, para mí es demasiado. Otra cosa es combinándolo con blancos. Con blancos, sí. Porque pones el techo blanco. Y aunque pongas la pared negra, tienes mucha luz del techo. Esto sí. Pero todo negro, tienes que combinarlo con algo que no sea negro. O sea, si lo combinas con cristal, bueno, lo puedes salvar. Con mucha luz, luz, eh, que entre por la ventana. Es que para mí esto es muy, buf. Esto es demasiado para mí, eh, yo creo. Esto es muy negro. O sea, yo no puedo vivir así, eh. O sea, es muy, me quita vida, tío. Y mira que yo he visto de negro todos los días, eh. Pero porque estoy como una butifarra. Entonces he visto de negro y así parece que estoy un poco más delgado. De lo gordo que estoy. Entonces, tal, para el ligoteo, para las chavalas. ¿Sabe lo que te digo? No, no entiendo que te meto una... Esto es muy oscuro para mí. O sea, esto es muy... Es eso, es casa tanatorio, cabrón. Yo no puedo vivir en un puto tanatorio. O sea, una cosa es esto. Te pones una alfombra negra, tienes un murito negro, pero el techo blanco. Y el suelo es parqué. Y con mucha luz. Vale, esto sí. Esto sí. Esto es un diseño muy bonito, te diría. De hecho. Un crema. Cremita así, un poco marronadito, tal. Con alfombra negra. La alfombra negra que absorbe la mierda que flipas. Que parece que siempre está limpio y está todo sucio. Tal. Cristalera grande. Techo blanco. Y las paredes negras. Vale, esto sí. Esto sí. Esto sí. Te lo acepto. Esto sí te lo acepto, pero esto no es negro negro. O sea, esto es alguna cosa negra. Solo las paredes negras. El techo blanco, el techo claro, tal. Vale, esto sí. Pero es que si no, colega, es un tanatorio. O sea, si lo pones todo negro, es un puto tanatorio. Y es que esto es muy oscuro para mí, tío. Es muy oscuro. Muy, muy, muy oscuro. Y eso que repito. Esto tiene el suelo blanco, claro. Una mesita también clara, de madera. Con dos banquetas de madera. El pared gris. Compensas. Pero no puedes ir full negro. Full negro te vas a la puta mierda. O sea, mira, un chalé que tiene buena pinta. Este chalé. En Valde Martín. Ver en el mapa. A tomar por culo de madre. ¿Cuánto tardarías en llegar a Madrid Centro desde aquí? Es que ¿cuánto tiempo tardas en venir a Madrid Centro desde Aravaca? Es que en Aravaca hay muy buenos pisos. Es una zona en la que hay muy buen mandangón. Ese para los mosques, claro. Y este también. Cógelo, vaquis. Dos horas. ¿Cómo va a tardar dos horas, animal? Vale. Veinte minutos. Tampoco veinte minutos. Yo creo que tardas más. Tienes que pillar las seis. Meterte en la M30. Por aquí por Moncloa. Tal. Entrar. Meterte hasta el centro. Aparcar. A ver, esta zona realmente es residencial también, me imagino, ¿no? Tienes el hospital de la Zarzuela aquí. El de Sanitas. Que yo tengo Sanitas también. O ya no. Igual ya no, ¿eh? Hace que no voy a un hospital, tío. Desde hace dos años o así. Miento. Fui el verano pasado. Que me rompí dos costillas haciendo MMA. Es verdad. Tuve que ir al puto hospital, tío. A nada. A que me las viesen. A que me diesen un rayos X. Me dijesen. Sí, sí. Tienes dos costillas rotas. Reposo y fumar porros. A tomar por el culo. Ya, ya, ya. Las costillas te las comiste. ¡Gordo de mierda, te callas! ¡Gordo de mierda, te callas! ¡MMA hacer el tonto! No, no. MMA grappling. Estuvimos haciendo grappling, cabrón. Y en una llave me rompí dos costillas. De hacer el tonto nada. Te pego una paliza. Que, por cierto, luego hablaremos de MMA. Cinco minutos. Porque vaya cartel. Adesanya contra Kanonier defende el título. Volkanovski defiende el título contra Holloway. Se pega Robbie Lawler y se pega Sonomale. Dios santo, qué cartelón. Luego hablamos cinco minutos de eso. Porque es un cartelón el de hoy por la noche. Yo pensaba, el puto Siro me mintió el imbécil. Me dijo, sí, sí, el lobo FC hoy una polla. Era hoy, no la semana pasada. Ya me parecía a mí que Adesanya no se pegaba la semana pasada. Era hoy, cabrón. Es que yo creo que él me estaba diciendo que se pegaba Teixeira. Creo que se pegaba el Teixeira la semana pasada. Y yo me confundí, no le entendí bien. Creo que lo que estaba queriendo decir era Teixeira. Lo que pasa es que yo iba colocadísimo. No me enteraba de nada, tío. Porque me bebí ocho copas o diez copas. Iba muy colocado. Entonces, pues bueno. Vale, está situado en la casa de mi puta madre. Bueno. Vamos a terminar lo de la casa. ¿Qué diseño me pongo entonces para mi casa? Amarillo, le pondríais. Amarillo es de gilipollas, ¿no? Yo creo que las personas que visten amarillo son imbéciles. Estamos todos de acuerdo con esto. O sea, tú si vistes amarillo eres gilipollas, ¿no? Is that correct? O sea, ¿conocéis a alguien que vista de color amarillo que no sea un payaso? O sea, no lo creo, ¿verdad? ¿Cómo me gusta meterme con la gente? Lo disfruto mucho. ¿Cuál es el problema? ¿Tú te crees que yo tengo algún problema con la gente que vista amarillo? Me suda la polla como si sales desnudo a la calle. Cállate la boca, hijo de puta. Naranja, horrible. El naranja es horrible. Fuera de mi puta vista. Fuera de mi puta vista. Rojo. Rojos y blancos, ¿eh? Es tentador rojos y blancos. Voy a guardarme esta guía. Bueno, guía. Between comas. El rojo y el blanco. El rojo es muy pasión, ¿eh? Para hacerme pajas, por ejemplo, está bien. Y para esas cosas. Pero, uff. Si metiese un rojo sería burdeos. O sea, no metería un rojo intenso. Un burdeos, un tal, combinaciones con blancos y negros. Blanco, negro y burdeos no creo que sea una mala combinación. No creo que sea una mala combinación. No creo que sea un mal combo o algo así. Tampoco. No, rojo-pasión no. Rojo-pasión es demasiado para mí. Tu casa literalmente es un KFC. Cállate la puta boca. ¿Vale? Cállate la puta boca. Eso es lo que tendrías que hacer. Cerrar esa bocaza porque te huele el aliento a pastilla de Avecren. Y pastilla de Avecren es un eufemismo de lo que ya sabes. ¿Vale? Cállate de una vez. Eh, muchas gracias a Tainakis. Muchas gracias a Izcutrolalat. Gracias a Ionhacibroncas. Con esos 32 meses. Grande. Muchas gracias, tío. Muchas gracias a Álvaro. Muchas gracias a Folagor también que está por aquí. Grande. Muchas gracias, Folagor, tío. Espero que todo muy bien. Muchas gracias también a Cris. Gracias a Coso Salvaje. Gracias a Ticoico. Gracias a Tisca. A Ricky. A Rey. A Dragunov. A Zeida. A Bryce. A Facucarp. A Instance. A Moquillo. A Tito. A Alejandro. A. 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 Muchas gracias también a Willy Macaroni. A Miquel Estudio. A Pantom. A El Mike. Gracias a Albert Defa. Gracias a todos, chicos. ¿Qué más? ¿Qué más tonalidades hay por aquí? A ver, las rosas... No. O sea, no estoy en un momento de mi vida en el que vaya a poner la casa de color rosa. Estilo minimalista. Estilo pop revival. Estilo vintage. Estilo industrial. Estilo nórdico. Yo me quedaría con la rojo burdeos de aquí, ¿eh? Yo me quedaría con la rojo burdeos. Negra y blanca. Es buena combinación esta. Yo la veo bastante bien esta. Es un combo que me mola. Es un combo que me mola bastante. Con detalles en rojo, tal... No la veo nada mal, la verdad. El rojo no va. ¿Vosotros creéis que no va? Podrías utilizar los colores de tu logo. Ya, podría utilizar los colores de mi logo, que son verde y violeta. Pero sería una casa demasiado futurística para mí. Sería una casa demasiado futurística para mí. Demasiado. Demasiado. No me gusta. Pues me chupas la polla, frankly. Gordo de mierda. Es muy guapo. Lo que pasa es que está muy visto, ¿no? Supongo que sí, tío. A ver qué me presenta la diseñadora, tío, de interiores. A ver qué es lo que me presenta ella. Porque la veo muy modosita a la chavala. Seguramente... A ver qué estilos de interiorismo hace. Es lo que quiero ver. Porque parece una chavala que viste bien. Y que seguramente tenga buen gusto. La chica. O sea que... Veremos. Veremos a ver lo que me ofrece. Pero... Me voy a ver bastante guiado, por lo que ella diga. Porque le precede su estatus. Y se le presupone una chica que controla bastante de interiorismo. Entonces, pues, me voy a ver guiado un poco por lo que ella me diga. Y por las combinaciones que ella me diga que quedan bien, ¿no? Pero al fin y al cabo, la decisión final la voy a tomar yo. Y el interiorismo va a quedar como yo quiera, ¿no? Entonces, pues, voy a... Orientarme por lo que ella diga. Y intentar también proponerle yo cosas que crea convenientes. Pero no tengo algo definido en la cabeza. No lo tengo definido. O sea, tengo ideas en general en la cabeza. Tengo muchas ideas. Pero no sé cuál ejecutar, la verdad. No lo sé. No lo tengo nada claro. Vamos a ver el chalet este. Chalet pareado en venta en Avenida de Valdemarín. Tres. Un millón novecientos. Está bien. A ver. Es bastante bonita la casa. Un millón novecientos. Cuatro habitaciones. Es bastante bonita esta casa, ¿eh? Está a tomar por el culo, pero es bastante bonita. No quiero ver plan... El diseño es precioso, la verdad. ¡Guau! ¡Guau! Es muy bonita, tío. La verdad. ¡Puah! ¡Qué preciosidad de espacios tiene! Depende mucho del buen tiempo. Pero bueno, es que en Madrid no llueve tanto, tío. En Madrid no hace tantos días mal tiempo. La verdad. ¿Qué tal de conexión a internet tendrás estando así un poco aislado? ¿Será buena? Porque eso también es ciertamente preocupante. ¿Será buena? La conexión. Se enfría el BK. Ya, está muy guapa la casa, la verdad. Es una urbanización, además. ¿Y por dentro? No me digas que es todo exterior, tío. ¿Habrá alguna habitación que esté cerrada, no? Digo yo. Bah, es que aquí hacer una comida con los amigos... Es goz, cabrón. O sea, hacer aquí una comidita con los amigos... ¡Puf! Y con las amigas, montar una buena fiesta aquí... Bastante crema, la verdad. Bastante crema. Aunque yo no me quejo de mi piso, ¿eh? Porque en mi piso tengo un pedazo de terraza. En la que también lo voy a poder hacer. Entonces... Yo no me quejo, pero claro, obviamente esto no es. Obviamente esto no es. Lógicamente. Buah, el interior es increíblemente bonito. Son tonos muy bonitos. Los blancos con marrones. Es que es una de las mejores combinaciones. Es una de las mejores combinaciones, chicos. Blancos y marrones. Es que queda de puta madre, tío. Es muy elegante, muy claro, luminoso, agradable. Es muy bonito, la verdad. Muy bonito. Ya. Blanco y maderas. Blanco y tal. Es muy bonito. Sí. Muy, muy bonito. Vaya pisazo. Vaya puto pisazo, tío. Casaza, mejor dicho. Yo aquí, en vez de esto, pondría una foto de Cristiano Ronaldo o algo así. ¿Qué pasa? ¡Cristiano, Cristiano! ¡Cristiano! Todas con piscina, ¿eh? ¡Joder! Vaya urbanización tú aquí, ¿eh? Vaya pedazo de urbanización hay aquí, tú. Vaya pedazo de urba, ¿eh? Goddammit. Goddammit. Yo querría esta, que está sola, aislada. ¿Qué pasa? La oveja negra. Brutal, la verdad. Brutal, la verdad. Un pedazo de chalé, la verdad. Un pedazo de chalé. ¿Es mejor esto o un piso en Madrid? Por un precio parecido. La verdad es que esto me ha hecho daño, verlo. Porque mola muchísimo. Es muy de flipao, es muy yo. Esta casa. La verdad. A ver, chicos, tenéis que tener en cuenta que también siempre me puedo comprar las dos. ¿Qué pasa? Siempre me puedo comprar las dos, he dicho. Sí, sí, lo has oído bien. Me puedo comprar este y me compro la otra. Y ya está, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Me puedo comprar las dos. ¿Hay algún problema con esto? No, ¿verdad? No pensaba. Pensaba que podía haber algún problema, a lo mejor. Pero no, no lo hay. Pues ya sabemos hacia lo que vamos a aspirar. Me lo voy a guardar. Ya queda grabado en este directo, pero me lo voy a guardar. Este piso. Como referencia. No porque me lo vaya a comprar, pero como referencia de lo que busco. ¿Vale? Lo que busco cuando me quiera ir a vivir un tiempo a las afueras. Porque quiero vivir en Madrid. Es que aquí está el problema chico. No, ahora fuera de coños. Estaría muy solo aquí, tíos. Es que tú imagínate vivir aquí solo, tío. Imagínate vivir aquí solo. Es una puta mierda vivir aquí solo, tío. Yo no creo que hubiese sido un buen call. Y sin coche. O sea, yo no creo que sea un buen call. Que sí, que me sacaría el coche y tal. No hay ningún problema. Pero no me preocupa el coche. Me preocupa estar solo. Aquí viviendo. No es una casa para vivir tú solo. Yo creo que no, tío. Yo creo que no. Yo no viviría aquí solo. No lo haría, tío. Si ahora mismo me cambia en mi piso por esto, no lo cambio. No lo haría, tío. Yo entiendo que mola mucho ir de flipado. Yo alquilaría esta puta casa. La alquilo un fin de semana. Pago 1.200, 1.500, 1.800, 2.500 euros, 3.000 euros. Pago 3.000 euros, 5.000 euros, lo que cueste. Y monto una fiesta con mis amigos. O voy con mi familia a pasar un fin de semana. Vale, lo que tú quieras. Pero, o con una chavala. Vienes con una chavala. Vale, de puta madre. Contratas a un cocinero, te viene a cocinar. Comes de puta madre con la chavala. Te tomas el sol, tal. Hacéis el amor todo el día, toda la noche. Fogosidad, intensidad, pasión. Vale. Pero vivir aquí. ¿Y el resto del año qué? Estás aquí tú solo, papando mierda. Yo no quiero estar ahí solo, tío. Yo estoy solo siempre. No quiero estar aquí solo, tío. No me apetece. O sea, no lo cambiaría, de verdad. No lo cambio. No lo cambio en mi piso por esto. Ni de coña. Pero que sí, que sobre el papel se ve increíble. Sobre el papel se ve increíble. Lo veo y digo, joder, es goz, cabrón. Es goz, cabrón. Es la polla. Pero, pff. Yo no iría solo, tío. No, me sentiría muy aislado, tío, de todo. Con los únicos, con los cabros son mis vecinos. O sea, tú sales aquí y mira dónde sales, tío. Sales a la más absoluta nada. Sales a la puta nada, a un bosque. O sea, sales a un puto bosque en el que no hay nadie. O sea, no, a mí no me cundiría vivir así. Te haces una paja y te ven los vecinos. Exacto, tío. Tienes que coger lo que se ajusta a tus necesidades. Hombre, eso ya lo he hecho. Lo que pasa es que había peña que me decía. Oye, tal, pero si por ese dinero te puedes comprar un pedazo de casa, no sé qué. La verdad es que sí. Esto es una pedazo de casa. Pero no la compraría. ¿No veis? Mira, la mayor parte de la peña me decís. Casa a las afueras. El 80% decís que sí. Yo no lo tengo tan claro, tío. Yo no lo tengo tan claro, tío. Yo no creo que sea tan buen call. De verdad, eh. Lo siento por no estar de acuerdo con vosotros. ¿De verdad vosotros os iríais a vivir solos ahí, tío? De verdad, lo haríais. O sea, muchos de vosotros vivís con vuestros amigos. La mayoría vivís con amigos o con familiares. Algunos vivís solos. Pocos de aquí vivís solos. ¿Os iríais a vivir aquí antes? No digo que os fueseis a vivir de donde vivís ahora a aquí. Eso lo haríais de calle porque sois una mierda. Y vivís como una mierda. Ya claro que os cambiaríais. Pero sí. Pero si os diesen de opción ir a vivir en el centro de Madrid. De puta madre. En un piso. Con un pedazo de piscina. Con tal. Con todo. Todas las comodidades. 200 metros cuadrados. Cuatro habitaciones. Tal. Goz. Un pisazo. Con todo cristalera. Un piso de rico. Un piso de rico. Dentro de la M30. Muy buena zona de Madrid. En comparación con vivir a esto. Viviendo solos. ¿Dónde viviríais, tío? No me mintáis. ¿Dónde viviríais? ¿Dónde viviríais? Cualquier piso es gratis. Los dos son gratis. En el centro. En el centro. En el centro. En el centro. En el centro de calle. Y mi piso. Dentro de 5 años. Va a valer 2 millones y medio de euros. Bueno. Igual 2 millones y medio de euros. No. Pero 2 millones sí. De verdad, tíos. O sea. No. De verdad, tíos. Yo confío. Tengo que confiar. Yo confío en mi movimiento. Confío. Solo y no tengo que aguantar a nadie. Pero si solo vas a estar en los dos sitios. ¿Tú a quién crees que voy a tener yo que aguantar en mi piso? Si es un puto duplex, tío. Yo voy a estar hiperaislado. Estoy en mi puta esquina fumando mulleño. De verdad. Literal, tío. ¿En qué zona está el piso? Está aquí. Cerca del Bernabéu. Este es el Santiago Bernabéu. Está por aquí el piso. Más o menos. Para que te hagas una idea. El biso hispano. Es que no sé ni cuál de los cuatro barrios está. Ni lo sé. Creo que sí. Creo que acabo de ver la calle. Creo que sé cuál es. Pero vamos. Aquí. Está aquí. Está aquí. Es buena zona. Claro que es buena zona, cabrón. La zona de Arguelleso de Chamberí te gusta. Sí, claro que me gusta. Todas las zonas de Madrid me gustan. Todas las de la M30 están bien, tío. Todas las zonas de dentro de la M30 más o menos están bien, tío. Yo he vivido fuera de la M30 y dentro de la M30. Yo he vivido aquí en Ciudad Linal, en Quintana. Es Ciudad Linal de Quintana, ¿verdad? Aún. No lo sé. ¿Dónde está Quintana? No lo veo. Es que es barrio pequeño. Es aquí por Hortaleza. Pinar del Rey. Hortaleza. No, es aquí. Quintana. Yo he vivido aquí en Quintana, tío. Que es Ciudad Linal. Y de verdad, tío, que se vivía de puta madre también. De puta madre. Y llegas muy rápido al centro, aunque esté fuera de la M30. Llegas muy, muy rápido. De verdad, ¿eh? Shokas, ¿para qué quieres un piso si no vas a salir de tu casa? Porque eres un puto vacas asqueroso y encima vas a ver cómo giro desde tu duplex. Mira cómo giro gordito. Flaque, te voy a decir una cosa. Estás gordo, eres feo, estás emplorando mucho como jugador. Y te meto la polla en el culo y te callas para siempre. ¿Te parece eso bien? Estás haciendo una muy buena performance a nivel profesional, la verdad. Mira, me recuerda mucho a este dedo. Tu performance. En Lek. Me recuerda mucho a este dedo. Mira cómo manejo mi enorme Van Marguera mientras te miro. Sí. Sí, 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 sí. Tienes unas tetas así. ¿Vale? Te callas, gordo de los cojones. No sabría hacia dónde orientarme más. Yo creo que el value de esto es buenísimo, es altísimo. Si yo viviese en pareja con una chavala, puede que me cundiese más esto que lo otro. Y aún así tampoco estoy seguro. Aún así tampoco estoy seguro. Tampoco estoy seguro de que me cundiese más esto. Tampoco estoy seguro. O sea, esto es algo muy específico. Es algo que está guay, pero que no tiene por qué estar tan guay. O sea, es algo muy, muy específico, tío. No. Es complicado, tío. Es una decisión muy complicada. Encima, gran parte de tus vecinos seguro que son medio lelos. Claro, tío. Porque es típica urbanización en la que van a ser todos medio lelos. Típicos pijaitas que van a ser imbéciles. Que monto una fiesta. ¡Ay, por favor! ¡Dios mío! ¡Coyete, gordo! Seguro que sí. Ya, ya, ya. Bueno, ya iremos viendo, chicos. Ya iremos viendo. Pero sí, este es cierto que me ha callado la boca. Es un pedazo de piso. Esto está a tomar por el culo. Pero es un pedazo... Es un pedazo de choza. Por un millón novecientos. Vale más que la mía, pero... Vale más que la mía, pero es que mira dónde está, tío. Estás a tomar por el culo. Estás a tomar por el culo. A tomar por el puto culo. Aunque tengo que decir que en Valdemartín, Aravaca y toda esta zona... Se tiene que vivir bien. El Paular, Pozuelo... Es buena zona también, yo creo, ¿eh? O sea, no creo que sea una mala zona para vivir aquí, ¿eh? No creo que sea nada mala zona, tío. No creo que sea nada mala zona. No creo que sea nada mala zona. Está aisladilla, ¿eh? Está aisladilla. Uf, aquí tienes ya carretera. Es una zona muy de tránsito, ¿no? Por lo que veo. Una zona muy de tránsito. Constructora. ¿Se construirían aquí? ¿Será aquí donde se construyeron? ¿Dónde coño estoy, cabrón? No estaban construidos aún. ¿Ese era el cartel de la constructora o algo así? ¿O son esos? Estos... No, estos no son... No, estos no son. No estarían construidos cuando... Cuando... Cuando se hizo esto. Debe ser antigua la foto. Tendrá unos cuantos años y los edificios serán relativamente nuevos. Son obras que parecen muy nuevas. Seguramente sea un piso que tenga, pues, 6, 7, 8 años. ¿No? Supongo. O sea, serán pisos relativamente nuevos, ¿no? A lo mejor. Pues esta zona es muy de nueva construcción. ¿2011? ¿Dónde lo pone? 2011. Street View 2011, claro. Pues lo has debido construir en los últimos 10 años, 11 años, ¿eh? Sí, sí, sí. Seguramente sí. Seguramente sí. Está bien. Bueno. Mira, este es de 2022, en cambio. O sea, aquí, mira. Deben ser estos, ¿no? ¿O no? Mira, hasta aquí sí que llegó en 2022. Deben ser estos, ¿no? Mira, aquí cambia. Ah, mira, 2000. No, 2015. Este es 2015. Deberían ser esos, ¿no? Yo creo. Apenas se están construyendo. Sí, serán tal. Vaya escameada. ¿Tú crees que es un scam? 1,9 por este piso. Por este chalet. ¿Te parece una escameada? 1,9. A mí, francamente, no. Igual 1,5 o 1,600. Pero no menos de 1,5, ¿eh? Puede que esté un poquito hinchado el precio. Un poquito. O sea, estamos hablando de un 10%, un 15. No creo que esté inflado mucho más, ¿eh? Pero sí, a lo mejor está un pelín hinchado. A lo mejor sí. Pero es un pisazo de cojones, ¿eh? Pero igual 1,600. A ver, a lo mejor lo puedes negociar, ¿eh? Pero bueno, 1,600 no te lo baja ni de coña. Ya te lo digo. Pero valiendo 1,9. Sí, igual es un poco caro, la verdad. Más de 200.000 no pagaría. Pues estás borracho. Por 200.000 te llevas la piscina y un trozo del campo. Mira a este que está en Canillejas. A ver. Casa Ocharita Independiente en venta en la calle Gutiérrez Canales. Con este patio interior, ¿no? Un buen patio, la verdad, para estar de chill con los amigos y con las amigas. ¿Qué pasa? Y piscina. Cubierta. Está muy... Feo todo, la verdad. Habría que hacer una buena reforma. El piso está hecho mierda. Estas barras ahí están asquerosas. Esta columna ahí podrida. Buah, está asqueroso el piso, la verdad. Pero... Pero bueno, la estructura de fuera está bien. Esta puta mesa, tío, no pega ni con cola aquí, tío, de verdad. Qué puta asquerosidad de mesa y de sillas. De los putos años 60, tío. Qué asco. Esto mola, la verdad. Esto está guay. ¿Cuánta pasta? Dos millones trescientos. La escalera es muy bonita. Así va a ser la escalera de mi casa también. Así con cristal y tal. Es muy grande ya. Tiene 660 metros cuadrados. Es muy grande. Otra escalera. Son tres pisos, intuyo. No me gustan los pisos de tantos pisos. Me gusta que tenga un piso. Dos ya me parece mucho. Dos ya me parece mucho. A no ser que sea una azotea para una terraza o algo así. Está guay, está guay, está salita, la verdad. Está bien. No me parece tampoco nada espectacular. Está bien. Vestidor. Me gusta lo de que haya un vestidor. Yo en mi casa no tengo vestidor. Voy a tener que hacer un pequeño vestidor. Voy a tener que hacer un pequeño vestidor yo. Lo quiero hacer. Voy a tirar dos armarios empotrados que hay en la casa. Los voy a tirar y les voy a hacer el hueco. ¿Sabes? Les voy a quitar el armario empotrado y voy a hacer armario pero sin estar empotrado. Sino armario. Y hacer un vestidor en la casa. Lo voy a hacer, sí. Me mola. La idea de... Hostia, tiene una terraza gigante arriba también. Bastante goz esto, la verdad. Aunque no creo que sea muy alto. Pero bastante goz, la verdad. Bastante, bastante goz. La verdad esto. Sí, sí, sí. Está bastante chulo. Pero es demasiado... Demasiadas habitaciones. Demasiadas cosas. No busco algo así. No busco algo así. Es demasiado grande. Demasiado todo. Y dos millones trescientos. Es una puta locura. ¿Y dónde está? Este está la más céntrico, ¿no? Canillejas. Eso está bien. Está más cercano. Está un poquito en las afueras. Pero bueno. Pero sí. Muy caro. Yo no lo compraría, vamos. Me parece muchísimo dinero por ese piso. Demasiado dinero por ese piso. Tengo que ir a mear, chicos. Dame un segundito. Que me meo encima. Gracias. 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 a hypear ya porque ya es inminente, en menos de 6 meses seguramente ya esté viviendo en mi piso en menos de 6 meses, ya es inminente o sea que hay que empezar ya a hypear el nuevo piso, porque el primer stream que haga desde el nuevo piso, bueno, va a estar ahí hasta mi padre va a ser increíble, cabrón eso va, va, me voy a cargar a la puta velada de los cojones me la voy a bajar me la voy a bajar, o sea easy va a ser increíble, gordo de mierda hay que empezar ya a hacer snowball pues no lo veo, me chupáis la polla, gordos de mierda me chupáis la polla, gordos de mierda Dios tomad, gordos de mierda, asquerosos focas toma gordos de mierda, focas Dios asquerosos gordos de los cojones y voy a subir un vídeo espectacular, gordos de mierda voy a subir un vídeo brutal full editado tal va a ser goz, cabrón va a ser increíble va a estar muy, muy chulo ya lo tengo en la mente enseñaros absolutamente todos mis castillos cállate ya la boca gordos de mierda increíble la verdad muy goz ya me lo estoy imaginando chicos, perdonad es que ya me lo estoy lo veré como al blog me cago en los gordos de mierda para los gordos de mierda Dios ¿cómo le voy a pagar a Red? si no ¿cómo le pago a Red? gordos de los cojones ¿váis a joder a un trabajador? sí, así es lo que sois ¿no? vais a joder a Red ¿no? ¿cómo le voy a pagar? a Red entonces ¿eh? gordos de mierda ¿váis a joder a Red? vale, vale, vale no, ese es el tipo de personas que sois el tipo de persona que sois es eso el tipo de persona que sois es eso vale, gordos de mierda sois esa mierda ¿vale? jodiendo a los currantes toma gordos de mierda focas asquerosas nada más que comentar acerca del piso, chicos bueno, quería ver un poquito algún piso seguramente haya algunos chalés que estén bien ¿sabes? o sea no lo digo en plan porque no los haya simplemente creo que la mejor decisión es la que he tomado lo he pensado mucho tiempo ¿eh chicos? de verdad lo he pensado un montón de tiempo y creo que la decisión que tomé es la correcta pero esto nunca se sabe esto nunca se sabe luego a la hora de la verdad pues tienes que vivir ver que vecinos te tocan ver que tal es el barrio ya viviendo en él tal yo me he movido bastante por allí me ha gustado tiene varias paradas de metro bastante cerca tal yo ya no uso metro pero para que la gente venga en metro a mi casa mis colegas o tal yo ya no uso metro porque soy una super estrella entonces no ¿qué te pasa? 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 cállate Dios en cualquier caso creo que es la decisión correcta o sea que no ya lo iremos viendo ¿vale chicos? ya lo iremos viendo ¿no has pensado en mudarte a un establo? me cago en tu madre la gorda de los cojones que vive conmigo con el establo la foca y la monto y te callas Dios por último que comentar antes de irnos a lo nuestro lo último que quería comentaros es lo siguiente y es que hoy es la puta UFC Israel Adesanya defiende el título contra Canonier esta pelea va a ser la polla Volkanovski de nuevo se bate con Max Holloway para defender el título probablemente sea su última pelea de featherweight porque seguramente vaya a subir de división para 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 intentar ganar un título en otra en otra división porque en la suya se ha limpiado a toda la a toda la featherweight con la polla porque es literalmente el mejor luchador de la featherweight de sobra es Goth la verdad el puto Volkanovski es el puto amo luego Robbie Lawler se va a se va a pelear con Barberena y tengo muchas ganas de verla porque el otro día me vi el peleón que tiene Robbie Lawler contra el McDonald y es un pedazo de peleón increíble y me flipa la verdad el Robbie me parece un muy buen luchador y luego por último tenemos la pelea de Sonomali que va a ser por fin la UFC tíos os dormís os voy a limpiar es que no os gusta nada de lo que hablo tío no os gusta nada de lo que hablo es que me suda la polla es que me suda la polla es que me suda la polla que no os interese me suda la polla me suda la polla que pesados tío de verdad tío estoy tratando de traeros actualidad de un montón de temas cabrón y todo el puto rato ay que me duermo ay que me duermo tío que me suda la polla que te duermas tío que pesado voy a quitar el puto emote que me suda la polla pesado joder tío os duerme todo tío pero de que coño queréis que hable en mi puto directo de que coño queréis que hable tengo que pasarme todo el día hablando del celda y del rust en serio tío o sea soy el único puto streamer grande que os trae este tipo de contenido y os quejáis que queréis que haga que me ponga a cerro el play tío que queréis tío que pesados si no te gustan los dfc chupame la polla tío soy el puto único tío de 10.000 vivos que te habla de actualidad tío todos los putos días que queréis que haga joder yo entiendo que haya temas que nos interesen me suba la polla tío que pesados ay me duermo ay me duermo me suba la polla tío hago actualidad joder me encargo de traeros actualidad todos los días de un montón de temas de un montón de campos esto requiere de una investigación tío que hasta hace dos días la hacía yo todos los putos días tío como esto que también lo he hecho yo o sea tío de verdad es que que pesadilla tío la puta peña me duermo me duermo tío de verdad que pesados tío de verdad es que me tío me suda la polla que seas tier 3 te baneo 15 días a tomar por el culo tío de verdad o sea de verdad sigues con la puta broma o sea no eres capaz de entenderlo 15 días baneado eres tier 3 me chupas la polla tonto de los cojones no te meto perma de milagro tío no te meto perma de milagro ehm tío de verdad es que no sé que deciros tío os hablo de actualidad todos los días tío todos los juegos no os gustan todas las actualidades no os gustan yo no sé de que queréis que hable no sé que queréis que juegue voy a jugar al Hollow Knight tío no te gusta Hollow Knight vete a tomar por el culo que quieres que te diga yo voy a jugar a lo que me salga de la polla no voy a jugar todo el día al Minecraft tío el Minecraft me da más viewers sí me da más viewers porque es Minecraft tío el Minecraft le gusta a todo el mundo porque todo el mundo ha jugado al Minecraft no todo el mundo ha jugado al Hollow Knight es lo que hay pero me suda la polla he terminado la serie de Minecraft voy a jugar a otras cosas no me voy a inventar otra serie de Minecraft para tener más media de viewers y tener más subs tío por favor tío o sea vamos a madurar un poquito bueno y por último la última pelea de Songo Valley que espero que le vaya bien porque si no me da igual que vaya 15-1 este tío tiene que empezarse a pegar con los top de la división yo creo que Dana lo está encubriendo un poco veremos que tal lo hace a mi me encanta MFlipper es un striker buenísimo tiene mucho estilo genera mucho hype es un tío que que me mola lo que hace y me mola me mola el show que monta el sugar show que monta pero la gente le está empezando a tirar ya un poco de joder tío no te pegas con ningún top no te has pegado el único top 10 contra el que se ha pegado en un momento dado ha sido contra el Chito Vera y lo ha puesto hasta arriba Chito Vera o sea que mmm veremos a ver en que se desarrolla Sonomali pero es un gran luchador a mi me gusta mucho no me veáis como hater de Sonomali me mola mucho lo que hace y creo que es un crack pero tiene que demostrar tiene que demostrar Volkanovski no gana Oliveira ni de coña yo tampoco creo que gane Oliveira yo tampoco lo creo que Volkanovski gane Oliveira yo tampoco lo creo pero es lo que tiene que hacer porque a Holloway lo va a matar yo creo yo creo que lo va a matar y tiene que subir de división de la feather tiene que subir o sea es lo que hay y a Oliveira no lo va a ganar es que no creo ni siquiera que gane a Justin Gaethje no creo que le gane honestamente Volkanovski no creo Gaethje es buenísimo es un luchador espectacular o sea no creo ni siquiera que gane a Justin Gaethje ni siquiera o sea que veremos veremos en que se desarrolla pero donde se ve la UFC la UFC se ve en Eurosport vale la UFC se ve en Eurosport yo la veré creo que empieza a las 2 de la mañana a las 3 yo sobre las 3 cerraré el directo y me voy a verla y hasta que acabe me va a joder el horario otra vez me va a joder el puto horario me voy a tener que acostar a las 7 de la mañana tío pero es que claro es la última pelea es la gorda que es la idea la de Israel Adesanya defendiendo el título contra Kanonier entonces la tengo que ver cabrón si estoy despierto hasta esa hora o sea si me veo todo lo anterior me voy a ver esa lo que no me voy a quedar es sin verla cabrón o sea no me queda más remedio entonces os recomiendo que la veáis hoy está velada es barato tío Eurosport es muy barato vale nada tío creo que he pagado 30 euros por verlo todo el año creo tío de verdad eh 30 euros por verlo todo el año no tiene sentido lo barato que es es muy 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 barato y veis todas las veladas de 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 MMA todas 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 las las veladas te las dan por 30 euros al año o 40 euros al año o sea son 5 euros al mes más o menos 4 o 5 euros al mes ni siquiera yo creo debería reaccionar con nosotros a la pelea y una puta polla yo lo que quiero es beberme una cerveza y ver la pelea te joder voy a estar aquí eh eh además quien estaría viéndola a quien le interesa la UFC a poca gente y encima sin imagen si la pudiese retransmitir con imagen hostia la partida que flipas sería la polla chaval aunque no sé si estoy a la altura de poder comentar un un combate de UFC no sé tanto de UFC como para comentarlo creo que lo haría más o menos pero no lo haría muy allá porque no soy comentarista y porque además no sé tanto de UFC pero me encantaría ojalá algún día hacerlo tío sería la puta polla en DAZN no sé si lo siguen emitiendo la verdad o sea no lo tengo yo muy claro o sea lo emiten en Eurosport pero no sé en DAZN la verdad yo os lo recomiendo a todos los chavales que estéis aquí y tal que os molen las artes marciales mixtas os va a molar eso si no os mola el deporte de contacto no lo veáis yo por ejemplo boxeo no veo sabes o sea a mi el boxeo no me interesa tanto pero las MMA me lo paso bien la verdad con MMA ¿alguna vez intentaste hablar con algún representante de UFC para poder transmitir? no no lo he intentado porque es imposible tú sabes la cantidad de dinero que vale eso eso es imposible yo no puedo transmitir algo así ni yo ni Jordi Wilde o sea que es más mucho más que yo o sea ni siquiera él podría ni alguien así o sea no 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 eso es demasiado caro demasiado caro demasiado demasiado caro pero vamos que te digo yo que Jordi Wilde yo y alguno más comentamos la UFC y bate récord de viewers en España y pillando Latinoamérica bueno yo no sé cuánta gente tendríamos pero mucha gente viéndola mucha gente si él y yo y alguno más comentamos la UFC un partido en directo un partido una pelea una velada no sé cuánta gente lo vería pero lo vería mucha gente os lo aseguro tío o sea estamos hablando de cientos de miles de espectadores yo creo que sí vamos yo creo que sí yo creo que sí sería la polla pero claro cuánto tendría que pagar o sea qué tipo de acuerdo tendríamos que tener tendría que ser un acuerdo multimillonario cuánto costaría tener los derechos una velada de UFC se nos tendríamos que comprar a Eurosport tendríamos que hablar con Eurosport y y comprarles una una tal cuánto cuesta no va no va a costar 600.000 dólares valdrá varios millones un día de euros es una puta locura sería demasiado dinero sería demasiado dinero es lo que hay ya es lo que hay cuánto pagará Eurosport una quillada impensable por tener los derechos pero a ver Eurosport tiene los derechos de todo ha tenido que pagar muchísimo más por tener los derechos de todo que no sé por qué UFC ha decidido venderlos algo les ha tenido que pasar porque realmente la gente lo veía con el UFC Fight Pass y funcionaba de puta madre funciona mucho mejor que Eurosport Eurosport el 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 cliente de Eurosport de 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 la aplicación funciona como una mierda la verdad funciona muy muy mal yo estoy muy descontento con el con el cliente de Eurosport la verdad funciona como una puta mierda Shoka si al Canelo que tal lo ves el Canelo es goz pero yo no veo boxeo tío perdió la última que vi tío suya va creo que 52 o así perdió la última porque subió de división subió de división y cuando subes de división es difícil subir de división es muy difícil subir de división o sea te pegas contra gente que está muy acostumbrada a pelear en un peso y tú por muy bueno que seas te puede te pueden pasar por encima como le pasó a Connor ¿os acordáis de Connor cuando subió contra Nate que le pasó por encima? porque claro es que subes a una tercera división y él ya acababa de subir aún tal es duro es muy duro lo que han hecho es vender sus derechos para mejorar económicamente claro lo que hicieron fue vender los derechos de los UFC en Europa no sé hasta qué punto les habrá interesado pero pero joder Eurosport lo pone tan barato que no sé cuál es el nivel de rentabilidad la verdad o sea es como lo pueden vender tan barato no lo entiendo Connor se está poniendo como un camión sí tío Connor se está poniendo así de grande así de grande literal es gigantesco es un armario me preocupa su tobillo yo no sé qué tal está la del tobillo no le veo apoyar mucho ¡Gordo de mierda! no sé qué tal está la del tobillo no le veo apoyarlo mucho en los entrenamientos lo apoya suave yo creo que aún no está preparado para pelear no sé si veremos a Connor en 2022 yo creo que no está preparado para pelear Connor en 2022 ojalá sí ojalá sí lo esté pero es complicadillo tío es complicadillo ya ojalá la UFC vendiese más en España yo no creo que yo no creo que la UFC venda mucho en España no creo ¿cuánta gente fanática de la UFC conocéis? es un lugar bastante nicho aún ahora yo creo no creo que haya mucha gente que la vea aquí en España ya o sea que si septiembre habrá el primer evento en Europa y será en París irás a verlo en vivo en París no era en Londres ¿estás seguro de que es en París? yo creo que era en Londres ¿no? eeeh no, no creo que vaya a verlo no creo que vaya a verlo no lo he pensado aún pero no creo que vaya a verlo yo había leído por ahí que era en Londres seguro que es en París hicieron un estudio para traer un evento numerado y no les salía rentable por la gente que estaría dispuesta a pagar un K de entradas ¿cómo? hicieron un estudio para traer un evento numerado y no les salía rentable por la gente que estaría dispuesta a pagar un K de entradas ¿qué dices? una UFC aquí en Madrid se llena te lo digo yo montan una UFC en Madrid y se llena te lo digo yo o sea de calle viene gente de toda España a verla de puta calle vamos a ver si estamos hablando de llenar el Bernabéu no lo sé pero es que las veladas de UFC no meten 100.000 personas o sea las veladas de UFC las grandes tal no meten 100.000 personas meten menos meten menos ¿cuánto cuánta cuánta cuánto público cabe en Texas en Nevada? ¿cuánto cuánta gente cabe en la grande la de Nevada la de Texas? ¿cuánta cuánta gente cabe? no creo que sean 100.000 personas serán no sé la mitad o así ni siquiera yo creo que serán 20.000 o 30.000 no creo que sean más yo no creo que sea un estadio tan tan grande yo creo que será de 20 o 30 por ahí 45 ¿crees que llegará a 45? pero no a 90 o sea no llegan a un Bernabéu ¿sabes? no 100k ni de coña no no ese estadio no es tan grande tío vamos a ver Texas UFC Stadium va a ser en el Toyota Center Capability mirad Toyota Center 18.300 personas tío es aquí donde se hacen las veladas de UFC ¿no? yo creo que es aquí es en el Toyota Center o es en otro sitio ay perdón Nevada es Las Vegas ay Nevada es Las Vegas Texas es San Antonio me he equivocado joder se hacen en Vegas es cierto 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 Vegas UFC Stadium T-Mobile Arena es capacidad 20.000 personas lo que os decía más o menos si es que estaba claro que no era un estadio gigante o sea es un estadio en el que cabe mucha gente pero no es gigante o sea no es el WeThink o no es eh eh bueno mucho menos Bernabéu Camp Nou no 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 o sea 20.000 personas ya es bastante gente joder y eso en Madrid lo llena de calle la UFC ¿cómo no la va a llenar cabrón? solamente yo y mis colegas ya iríamos 5 o 6 personas a ver la UFC y Jordi ¿a cuánta peña llevaría? a un montón también o sea eh gente que seguimos UFC tal pagamos por ver un evento así de calle ¿cuánto por entrada? 50 pavos 100 pavos los pagas de calle ¿o qué te crees? que te van a clavar 500 euros por entrada 20k que poco pensé que sería más no 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 es tan grande el WeThink será algo más el WeThink tendrá yo creo que 25.000 o así o sea no será ni el WeThink el WeThink yo creo que es un poco más grande de 20.000 debe ser un poco más no son 40.000 o así serán 23 25 por ahí tendrá más o menos el WeThink creo eh a ver lo voy a mirar también WeThink capacidad capacidad ah no pues tiene menos 17.400 me sale aquí hostia pensé que tenía un poquito más bueno pues será como el WeThink será como el WeThink ah pensé que era un poquito más grande el WeThink pensaba que era un poquito más grande pensaba que era un poquito más grande 17.400 tiene pues como llenar el WeThink y el WeThink entonces lo llenas de calle de calle lo llenas con UFC ¿cómo no lo vas a llenar cabrón? lo llenas 100% con UFC 100% 100% o sea es imposible que no se llene te digo yo que es que es poco yo es que creo que llenarías el Camp Nou honestamente con UFC porque piensa que vendría mazo peña de Francia vendría mazo peña de Italia de Londres o sea de Reino Unido vendría peña de toda Europa Barcelona a ver la UFC piensa que la UFC nunca es en Europa siempre es en Norteamérica o sea sería algo histórico ¿cuándo ha sido la UFC en Europa? o sea vendría mucha peña de fuera tío 100% un montón de peña ¿cuánto? ¿cuánta gente es? ¿100k? yo creo que los llena la UFC en Europa es mucha gente 100k el Camp Nou que tiene 100.000 personas más o menos un poco menos tendrá 95.000 o las que sean es mucha gente es mucha gente no sé si lo llenaría la verdad a ver piensa que vendría peña de toda Europa piensa que vendría peña de toda Europa mucha peña de toda Europa tiene 99.000 es difícil de llenar el Camp Nou ya ha habido una velada en Inglaterra ah que sí tío es que me sonaba a mí que había habido una velada en Inglaterra y fue el KO de Masvidal a Darren Till pedazo de KO un muy buen KO de mi hombre Jorge que me flipa a ver cuando se pega el Jorge tengo muchas ganas de verlo luchar lo que pasa es que tenía media palabrada ahí una con el Jake Paul o no sé qué pero al final yo creo que no va a llegar a nada ya 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 ¿cuánta gente tenía la de la de la UFC de allí? ¿dónde fue la UFC de de Londres? o sea de 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 Inglaterra fue en Londres ¿no? Till contra Masvidal fue un evento de artes marciales mixtas en el en el The O2 Arena en Londres Capacity 20.000 también y se llenaría hasta las trancas ¿no? se llenaría hasta las trancas 20.000 es una buena cantidad 20.000 es una buena cantidad pero esos son UFC Night ya hubo muchas en EU nunca UFC Men claro esa es la diferencia eh Fong o sea nunca hubo una velada de UFC gorda de número en Europa ¿verdad? no es lo mismo que una UFC Night correcto estamos hablando de una UFC de número porque no son lo mismo las dos son UFC pero las de número son las más gordas son las más las más gordas pero la de Londres fue de número si la de Londres fue de número entonces es es gorda Fong la de UFC fue de número si fue de número era de las gordas punto lo voy a mirar tío pero si lo era lo era vamos a ver no si que era Fong mira si 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 til contra más vida al UFC ah bueno claro vale era sin título esa es la diferencia verdad o sea era una UFC Night de número pero sin título ¿no? esa es la diferencia verdad Fong a lo que te refieres o sea nunca hubo una de título es porque pone UFC Night Fight Night ¿no? ¿hoy es la 276? si hoy es la 276 creo que empieza dentro de unas horas ¿Anderson Silva el mejor peleador de UFC de la historia? ni de coña ni de coña vamos no es el mejor ni de coña o sea no es que no sea el mejor es que no está ni en el top 5 vamos ni de coña o sea poner a Anderson Silva por encima de de John Jones o por encima de GSP o por encima de tantos o sea ni de coña ni de coña es que no lo pones de los top del mundo no lo pones ni en el top 10 yo creo yo no lo pongo por encima de McGregor ni de coña Anderson Silva no lo pongo por encima de de muchos tío de no sé si lo pondría por encima de Oliveira la verdad porque Oliveira ha tenido ha tenido muchas losses pero ahora mismo está a un nivel de pocos campeones yo he visto pocos campeones a un nivel tan fuerte como Oliveira la verdad Oliveira está a un nivel increíble o sea de Kamaru Usman no pones a Kamaru Usman por encima de 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 Anderson Kamaru Usman puede ser probablemente uno de los mayores luchadores de la historia de la UFC es uno de los mayores campeones pound per pound que yo he visto en mi vida Kamaru Usman y en Gano veremos a donde llega pero en Gano también en el peso pesado ese tío es muy bueno tío yo Anderson Silva lo considero un luchador increíble cuidado eh muy buen luchador brasileño un tío muy bueno esquivando un tío con mucha clase muy buen peleador muy buen striking eh me gusta Anderson Silva y lo respeto mucho pero no es para mi ni top 10 de de los que yo he visto que yo tampoco sé tanto de UFC eh pero para mi no lo es vamos ni de coña como que Anderson Silva no está en un top 10 no para mi no lo está para mi no lo está simplemente no lo está en Gano tiene muchas movidas con Dana lo sé lo sé soy consciente Anderson Silva yo creo que es el mejor y creo que la mayoría de personas dentro de los UFC pensarán lo mismo a mi me parece un luchador excepcional y lo pongo en el top 20 puede que se cuele en el top 10 pero no en el top 5 te acepto un top 10 para Anderson Silva venga acepto cedo cedo un top 10 para Anderson Silva no te cedo un top 5 punto ni de coña te cedo un top 5 para Anderson Silva lo siento mucho o sea no vas a meter a Khabib en el top 5 no lo vas a meter no vas a meter a Conor no vas a meter a GSP ¿a quién metes en el top 5? si cabe Anderson Silva ¿no vas a meter a Kamaru Usman? ¿no lo vas a meter? ¿de verdad? ¿quién vas a meter en el top 5 entonces? o sea sin más pero que sí que yo lo respeto muchísimo que de verdad me parece un luchador excepcionalmente bueno muy muy bueno es un luchador brutal pero a ver no vas a meter a John Jones es que John Jones es la mayor máquina de matar que yo he visto en mi vida probablemente John Jones o sea John Jones yo creo que John Jones se habla poco de John Jones para lo bueno que ha sido y lo dominante que ha sido John Jones John Jones es una máquina de matar una puta máquina de matar si hablásemos del tema dopage y tal ya Anderson Silva es de los más puros ¿no? de los que más siempre han evitado todo el tema doping y tal ya eso y en los tiempos en los que luchaba Anderson que Anderson es un tío que tenía una carrera longeva y antigua es un tío que luchó hace empezó a luchar hace muchos años hace más de una década sí es muy respeto es un luchador muy respetable tal claro no pondrías a Adesanya no sé si Adesanya entraría ya en el top 5 entraría ya en el top 5 Adesanya top 5 es mucho Adesanya es un luchador impecable pero no sé si ya estaría en el top 5 la verdad no lo sé shock a ser es igual a McGregor por supuesto que lo soy pronto es el Usman contra Leo Edwards ya y crees que puede ganar Edwards yo francamente yo no creo que ahora mismo Usman tenga rival tuviste la puta paliza que le metió a la puta paliza que le metió el otro día en la revancha al que tiene el beef con con Jorge Masvidal el Colby Covington tuviste la puta tunda que le metió o sea le metió durísimo y eso que la primera pelea que tuvieron fue muy igualada pero porque Colby es un luchador espectacular puede caerte todo lo mal que te caiga porque es un puto gilipollas el tío pero es un luchador como la copa de un pino el Colby y tiene unos huevos que te cagas a mi me flipa pega muy duro el puto Colby y es muy polivalente es un tío muy polivalente y un tío que prepara bien las peleas es un tío cuidado respeto a Colby Covington a pesar de que sea un puto imbécil o sea realmente es un gran luchador la verdad ¿qué te pareció? ¿te pareció justa la victoria de Sterling contra Peter Young? combate muy igualado la verdad un combate muy igualado yo pensaba que ganaba Young yo pensaba que ganaba Young esa pelea no es de hace mucho es que a ver no soy jurado tío para mí fue empate para mí fue empate para mí debería haber sido empate debería haber sido empate pero como no se puede empatar se lo tienen que dar a uno para mí fue muy empatada podría ganar cualquiera esa es mi respuesta podría ganar cualquiera simplemente o sea fue muy igualada creo que los dos combatieron muy muy bien lo que pasa es que se puntúa mucho los agarres tío Sterling hizo varios muy buenos agarres y esa es una realidad knockdowns y agarres hizo muy buenos pero Young le puso hasta arriba hizo muy buen striking hizo muy buena muy buena pelea en cuerpo a cuerpo Peter Young fue una pelea muy igualada en mi opinión fue muy igualada los agarres literal ganan combate se puntúan mucho tío no sé hasta qué punto es tan justo eso la verdad no sé hasta qué punto es tan justo que puntúen tanto los agarres pero los agarres las knockdowns tal no sé hasta qué punto es bueno pero es como es y y ya está no tiene más dime por favor que te viste el Giri Pochazka contra Teixeira no lo he visto tío no lo he visto no lo he visto la de Pochazka es la del fin de pasado ¿verdad? no la he visto no he visto la UFC del fin de pasado perdió título Teixeira lo tenía Teixeira ¿verdad? creo pues no la vi no la vi ¿viste la última de Topuria? vi las últimas dos o tres de Topuria las he visto muy buen luchador Topuria un tío muy completo tengo muchas ganas de verlo creo que va a pelear este año vuelve a pelear este año Topuria creo creo que quiero hacer una doble pelea una barbaridad así le he ido creo es un muy buen luchador tío me cae bien tío es un tío con muchos huevos me 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 cae bien ese tío ¿en qué Top pones a Conor? yo Top 1 Conor es el mejor luchador de todos los tiempos en cuanto a show y en cuanto a lo que representa un luchador Conor es el luchador ideal te voy a explicar por qué creo que no es el mejor luchador de todos los tiempos pero es el mejor peleador de todos los tiempos o sea es el mejor UFC fighter de todos los tiempos ¿vale? es lo que es como tiene que ser un luchador es un tío que ha cambiado el juego es un tío que no solamente es muy bueno que es Double Champion que es buenísimo peleando tiene una de las mejores zurdas de la historia del UFC sino que además es un showman y es un tío que ha cambiado la UFC es líder nato es GOAT nunca va a haber nadie como Conor Conor es el mejor de todos los tiempos como luchador solo luchador como como combatiente digamos no es el mejor yo creo que John Jones está por encima yo creo que GSP está por encima yo creo que como peleador como luchador solo como puñetazos y como grappler y como tal creo que como grappler y tal Khabib está por encima Khabib es a mi no me gusta mucho pero la realidad es que se hizo un 30-0 un 29-0 es un tío que nadie le podía ganar en el suelo y que sometía a todo el mundo eso es algo a respetar se pegó con varios luchadores en su prime del top hay que respetar eso aunque a mi no me guste mucho es la realidad pero como luchador en completo Conor es el mejor y si dices que no no entiendes de UFC no entiendes de lo que significa la UFC la UFC no sería lo que soy sin Conor McGregor si lo sería sin Kamaru Usman si lo sería sin John Jones GSP tuvo mucho impacto la verdad ese canadiense cabrón ha tenido mucho impacto pero nunca o sea Conor es Conor GSP es el único que te acepto que si que es cierto que también tuvo mucho impacto mediático también y es un tío que tiene como es un tío que representa mucho es un tío que representa mucho porque es un tío muy disciplinado y muy muy sensato muy agradable es un crack el tío es un fiera y sigue manteniéndose en una forma increíble el tío sigue viviendo allí en Canadá creo que vive en Montreal creo que es French Canadian el tío creo no lo es pero no sé si vive en Montreal creo que sí o vive por ahí en alguna en algún lugar de Canadá y creo que es Montreal pero no lo sé y y sigue levantándose por la mañana para para bañarse congelado tal o sea entrenando el tío es un animal la verdad como que con es el top 1 para mí como showman y como luchador y como la unión de UFC fighter el mejor es Conor 100% pero como solamente luchador como peleador hay varios por encima GSP está por encima John Jones está por encima Kamaru Usman probablemente también esté por encima y varios más hay alguno más que estará por encima in my opinion sí o sea no es el mejor peleador de todos los tiempos es el mejor UFC fighter eso sí lo es para mí sí porque es capaz de venderte un compate contra un top 50 y va a vender un millón de pay per view y eso solo te lo hace Conor y punto por eso es el mejor porque hay que entender la UFC como lo que es que es un show no me importa que Cristiano Ronaldo ya no meta tantos goles ni juegue tan bien sigue siendo GOAT y te sigue vendiendo 50.000 o 100.000 camisetas cada mes y eso va más allá de jugar bien al fútbol pues eso es Conor McGregor en la UFC y eso hay que respetarlo y si no lo respetas no tienes ni puta idea de UFC ya está me da igual que te guste más o que te guste menos como luchador tal que tienes que respetarlo como luchador es un double champion que se ha pegado con varios de los mejores luchadores de todos los tiempos en su prime me da igual que no te caiga bien tío me da igual que no te caiga bien se ha cargado a 5 o 6 campeones de división es uno de los mejores luchadores de todos los tiempos 100% te guste o no o sea de puta calle pero es cierto que hay algunos que como luchadores son mejores si es cierto es cierto yo estoy de acuerdo o sea John Jones me parece como luchador solo peleador John Jones yo es de lo más brutal que he visto nunca pero tuvo problemas creo que tuvo problemas de doping y tal John Jones o sea creo que cuando DC le ganó el campeonato de peso pesado fue porque John Jones cayó por drogas por doping si no me equivoco estoy equivocado estuvo lo echaron del UFC un tiempo estuvo jodido el tío pero da igual volvió y mató a todo el mundo otra vez o sea dio positivo creo tuvo problemas de droga y tal de pincharse o de lo que fuese no deja de ser uno de los mejores luchadores de todos los tiempos como luchador de los más completos de los más fuertes de los más impresionantes John Jones vamos es brutal ¿qué opinas de Paddy? me hace mucha gracia es buen luchador creo que da mucho juego es crack el tío la verdad es bastante crack es un poco a lo Tyson no es un poco a lo tal sí no sé ¿qué opinas de Kansat? Kansat Kansat Chimiaev muy buen luchador también pero se pegó el otro día contra el brasileño con el y lo puso hasta arriba fue una de las mejores peleas de striking que he visto en mucho tiempo ¿se pegó con quién? hombre se pegó con el top 2 que es el brasileño este bajito sí hombre sí tuvo un peleón de cojones ¿cómo se llama? contra Gilbert Burns efectivamente contra Burns un peleón increíble la verdad una de las mejores peleas que he visto en años o sea la pelea de Chimiaev contra Gilbert Burns ha sido top 5 de las mejores peleas que he visto en los últimos meses sin duda peleón de striking brutal pero lo puso en su puto sitio lo sentó o sea Gilbert Burns sentó a Chimiaev ya no va tan chulito ya no es tan bocas ya no va tan bocas soy el mejor luchador de la división me voy a pasar por la polla a todo el mundo te sentó Gilbert Burns que no te ha ganado de milagro pero porque Gilbert Burns es un animal o sea Gilbert Burns es que te pone vamos le dio lo humanizó lo humanizó o sea le metió una paliza y ganó Chimiaev pero pero vamos lo puso lo puso en el suelo lo puso en el suelo bueno lo puso a bailar de hecho o sea por poco lo mata fue un peleón de cojones vamos yo es de las mejores peleas de striking que he visto en tiempo muy muy buena os la recomiendo encarecidamente un peleón de striking se han deteriorado esas dos personas por el show y por el se han deteriorado se han destrozado esas dos personas me recordó a la que os comenté el otro día de Robby Lawler que se pega este que se pega por la noche contra contra McDonnell esa pelea de striking es lo más puro que he visto en mi vida la cuarta ronda de de Lawler cuando termina la cuarta ronda se van a pegar la quinta ronda el 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 se pone delante de de del McDonnell esa es una de las escenas más impactantes que he visto en mi vida en la UFC se pone delante con la cara encharcada en sangre los dos encharcados en sangre la cara le mira y le hace un stare down así y escupe cuando se termina la ronda un gapo de sangre gigante bueno increíble no la puedo poner por la cantidad de sangre que hay pero de las escenas que más recordaré toda mi vida de la UFC al final de la cuarta ronda después de de la una de las rondas más sangrientas de striking que he visto en mi vida se están reventando la puta cara termina la puta ronda se quedan los dos a un metro mirándose serios y el 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 le hace le hace un stare down así una mirada hacia abajo hacia arriba y escupo una bola de sangre increíble es brutal es o sea es una carnicería no la puedo poner de la sangre que hay creo que eso no lo puedo enseñar de la cantidad de sangre que hay creo que no lo puedo enseñar eso pero es brutal colega es brutal es yo de striking es probablemente la mejor pelea de striking no la mejor no pero es una de las mejores peleas de striking Robbie Lawler contra McDonnell peleón la verdad peleón peleón ¿crees que hay alguien que pueda ganar a Khabib? hoy en día sí en su momento en su peso no en su momento y en su peso hace un par de años no en su peso no pero es lo que hay es uno de los mejores grapplers de la historia tío y es que una persona muy buena grappling y Dustin Poirier a Dustin Poirier le ganó lo sometió a Dustin o sea ha tenido su oportunidad ha tenido su oportunidad Oliveira contra Khabib sería una pelea espectacular la verdad Oliveira cuidado sería un peleón la verdad ese sería un peleón de cojones dos pedazos de grapplers brutal la verdad muy bueno ¿has has practicado BJJ o grappling? no no lo he practicado alguna vez he hecho de risas y tal pero no no lo he practicado nunca pero me gusta mucho y es muy bonito me gusta más el striking me gusta más el kickboxing y tal pero pero es algo que respeto mucho el el grappling y las llaves etcétera ¿cuándo empezaste a ver la UFC? a principios del año pasado llevo un año y medio viéndola más o menos alrededor de enero febrero del año pasado la empecé a ver y llevaré un año y medio viéndola ¿te viste el Oliveira contra Geichi? peleón pedazo de pelea una muy buena pelea la verdad Oliveira contra Geichi que estuvo ahí porque Geichi es un pedazo de peleador tío es que Geichi es muy buen peleador tío muy muy bueno por eso estuvo ahí ahí la pelea o sea yo estaba francamente sorprendido con el nivel de esa pelea no sorprendido o sea no sorprendido o sea la un muy buen nivel de dos luchadores que son los dos mejores de su división porque Geichi es el el rank 2 o sea es el rank 1 después del campeón o sea son los dos mejores fue un peleón porque son los dos mejores o sea es lo que hay pues si mal no recuerdo es rank 1 vamos rank 1 no es el top rank 1 es el segundo en UFC porque hay campeón y luego el rank 1 rank 1 rank 2 rank 3 o sea el rank top 1 es el no tiene rank es el champion es el campeón sabes por lo menos creo que funciona así vamos o sea es como lo leo siempre en todas partes que a veces es un poco lioso y Oliveira perdió el título porque falló en el pesaje efectivamente perdió por 300 gramos creo 400 gramos vaya putada colega era Geichi el único que podía aspirar al título lo ganó Oliveira y no pudo retomar el título pero todo el mundo lo llamamos campeón sabes o sea es el campeón Oliveira es el campeón no tiene el cinturón pero es el campeón o sea quien es si no el campeón el campeón es Oliveira joder lo que hay ya 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 si bueno no charlamos más de UFC quería charlaros un poquito de UFC para los que os interesase porque hay un peleo hoy por la noche y va a estar muy muy guapo y gordos de mierda os daría muy fuerte veo mucho UFC o sea mis spawns son muy tochos mis high kicks etc cállate gordo nos vamos a lo nuestro a continuar con el Hollow Knight a disfrutar del Hollow Knight que es la puta polla ya me había enganchado al UFC bueno hombre hoy por la noche tendrás más mandangón de UFC y a disfrutar gordos de los cojones vamos allá Hollow de mi puta madre al Hollow de mi puta madre que bien me lo estoy pasando que el puto Hollow tío está siendo la puta polla la verdad está siendo la puta polla la verdad la puta polla vamos allá voy a abrirlo ya por aquí vamos a poner las pilitas al mando dios auténtico puro mandangón vamos allá vamos allá pam 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 me he jodido un poco la garganta esta noche tío la verdad Hollow Knight Minecraft UFC total tío total ya está fail que me cago en tu madre gordo de mierda Dios santo de mi vida ya estaba esperando llevabas una hora sin hablar gordo de los cojones llevabas una hora sin hablar porque si no puedes llorar no hablas gordo de mierda dios joder la puta foca de los cojones joder coño que me cago en tu madre me cago en tu madre mí me cago en tu madre y me cago en tu madre y me cago en tu madre